Trabajo y ahora sigamos trabajando con ciencia, sabemos que todos los partidos son finales y vienen seis finales más si no me equivoco y bueno, afrontar lo que venga y a lo externo no nos metemos en eso, sino en lo que tenemos que hacer nosotros. Tener el marco en cero nada más Kevin, la importancia sobre todo con una cancha tan difícil y con tanto viento. Sí, bueno como decía tu colega, ya conocí esta cancha, aquí comencé e incluso elija Mariano que comenzáramos de encontraviento que sabemos que tenemos que mantener el primer tiempo 0 a 0, 1 a 0 a favor de nosotros y bueno, eso lo agradece a Dios en dar el resultado. Gracias a Kevin Chamorro, que se lo llevan rápidamente en Voces de Grecia, aquí está José Guillermo Ortiz vamos a ubicarnos para escuchar a el delantero del equipo de las pantallas de Occidente, escuchemos a José Guillermo Ortiz. Voy a decir, creo que el último que nos cae, si no me equivoco, es la liga y ya son rivales directos y bueno, lastimosamente hoy que no fue el resultado, pero lo que queda es seguir, cabeza arriba como dirán mis compañeros y pensando el miércoles que tenemos una final. José Guillermo, en la parte personal, ¿cómo te sentiste después de esos cuatro meses sin disputar minutos en el campeonato nacional? Bueno, personalmente me sentí bien, un poco obviamente que no tengo ritmo, pero bueno, aquí no hay tiempo para agarrar ritmo, aquí lo que queda es ayudar a la Grecia, para eso me trajeron y bueno, voy a tratar de dar el máximo de los minutos que me da el profesor. José, ¿cuál fue el momento más difícil durante todo ese tiempo de no tener participación y la lesión que te sacó cuando en algún momento estaba en la selección nacional? La verdad que todo, creo que si no me equivoco voy a cumplir año y medio de estar fuera, la verdad que fue demasiado difícil, estoy a punto hasta pensando en el retiro ya porque fueron lesión tras lesión, ya cuando me sentía bien, empecé la primera fecha que jugué acá, sentí una molestia, me fui a hacer una resonancia y tuve que hacerme una artroscopía y bueno, ya gracias a Dios ya estoy de vuelta y bueno, esperando como digo, ayudarle a mi equipo. ¿Cómo es volver y a un equipo que está peleando el descenso, cómo es esa experiencia también para vos? Bueno, la verdad que es un reto, es un reto muy bonito, la verdad que lo tomo, como dicen, un reto y bueno, ahora lo que queda es trabajar y la verdad que ayudar a mis compañeros en lo que pueda porque bueno, aquí no hay que pensar en otra cosa más que ganar porque ya estamos jugando, no estamos jugando un descenso, ¿verdad? José, precisamente eso, ¿cómo afecta esta derrota luego de venir de un buen partido contra Herediano, sacar ese punto allá de visita y más bien ahora enfocarse en poder ir ganando aunque sea empates o sacando algún punto aunque sea de visita? Sí, bueno, como lo dijo mi compañero Esteban, una fecha de atrás, nosotros tomamos esos partidos como un Sparrow, suene mediocre, pero es decir, nosotros tenemos que pelear con los cuatro equipos que estamos abajo y la verdad que le hicimos un partidazo a Heredia, íbamos aquí empates contra esa prisa, todos saben la institución que es y lastimosamente en un descuido se nos va el empate, pero bueno, ahora nos queda la liga, creo que es el único equipo grande que nos falta y lo que queda es ir a jugar, tratar yo primero de sacar algo positivo y ya después vienen ya como dice el tú a tú a ver quién se queda en 1 de diciembre. O sea, el enfoque es ese, precisamente, más allá de estos partidos que han tenido contra Cartagena y Heredia no era esa prisa el enfocarse principalmente en el duelo contra el Santos y están peleando los últimos lugares? Sí, 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 creo que, como te digo, aquí lo que a nosotros nos importa es eso, es los equipos que estamos peleando en el descenso es enfrentarnos, ganarles y yo primero sé qué hacía hacer, mis compañeros están motivados y hoy lastimosamente en un descuido se nos va el empate, pero bueno, hay que seguir ya pensando en la liga. José Guillermo Ortiz, jugador de Grecia, y aquí está Liborio. Ah, si lo podemos voltear acá, a Liborio Sánchez, el jugador del equipo de las Panteras, el siguiente lo guarda meta, que es figura de ese equipo, escuchamos los demás medios de comunicación. Me motivo, me motivo, pero realmente cada partido lo juego como una final, no me importa el rival que sea, para mí son 11 jugadores y listo, no me asusta ni el color ni el escudo, al contrario, yo me divierto y trato de hacer lo que hago en la cancha, aportar para mis compañeros, mostrarles la experiencia que uno tiene y pues te repito, divertirse, porque el fútbol es para esto, para divertirse, pero con responsabilidad. ¿Cuánto golpea el llevarse el resultado de esa manera? Pues obviamente bastante, ¿no? Pero uno es profesional y tiene que darle vuelta a la página. Tenemos un partido el miércoles que es otra final, que es otro equipo complicado y tenemos que ir a parárnosle porque ya no podemos dejar ir puntos. Nosotros tenemos que meterle con todo y trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cómo es para la afición del Municipal Grecia que lo sigue? Que estamos metiéndole con todo, que tenemos mucha fe, que estamos trabajando duro y que no vamos a bajar los brazos, ¿no? Siempre de pie y dándole con todo. Y bueno, cuéntenos esa parte curiosa suya. Usted se pinta las uñas por su hija. No sé si las puede también mostrar acá, nuestro compañero Luis Barriero, que se pintan las uñas. Cuéntenos el porqué de esta situación. Me gusta, me gusta y la verdad que tengo dos princesas. Dos princesas y a veces, pues obviamente, sirvo de maniquí, ¿no? Pero bueno, por tal de verlas felices y verlas sonrises en el rostro, me debo hacer lo que sea. Y bueno, en momentos como estos, ¿cómo traslada usted su experiencia al resto del equipo? Hay momentos en los que en un partido se sufre, ¿no? Y vas a sufrir, hay que aprender a sufrir, hay que aprender a meterle a los muchachos la mentalidad de que hasta el último minuto tiene 60 segundos y no bajar los brazos. Se la tienen que creer, nos la tenemos que creer de que nos vamos a salvar, de que nos tenemos que salvar y que vamos a trabajar para eso. Entonces, cada partido es como una final y este tipo de detallitos donde se nos van los juegos, se nos han ido varios juegos, tiene que cambiar ya porque no podemos regalar puntos. Precisamente iba a eso, Liborio, ¿qué cambiar? Porque se vio un primer tiempo un poco positivo para el equipo de Grecia, por ahí todavía se ve mejor presión en el segundo tiempo, pero cae el gol de esa prisa y totalmente se pierde la oportunidad de acumular algún punto. Sí, yo creo que en el vestidor y en casa cada quien hace un autoanálisis, ¿no? Y cada quien sabe qué dejó de hacer. En lo personal me siento tranquilo, más no contento porque no tenía que haber ningún gol, ¿no? Y pues bueno, con ese gol se pierde, se van los tres puntos de casa y pues obviamente hasta ahorita ya salgo de la cancha y tengo que darle vuelta a la página porque ahora tengo que pesar la liga y tengo que pesar que es un partido menos, ¿no? No es un partido más, es un partido menos para la permanencia, para lo que estamos buscando y meterle a los muchachos en la cabeza eso, ¿no? De que podemos hasta el último y que tenemos que estar de pie como buenos guerreros, pico y pala, como lo dice Javier y como lo dice Manrique, ¿no? Pico y pala porque somos guerreros, porque somos obreros y porque tenemos que luchar en la cancha. Pero usted es la figura del partido, el partido contrariano, usted es la figura del compromiso. Ganan contra Cartaginés y usted sigue siendo figura. ¿Cómo se siente usted y cuán complacido, vamos a decirlo de esta manera, de su participación en el equipo y el momento futbolístico en el que vive? No, yo estoy bien contento, estoy bien contento, estoy agradecido con la gente que me trajo, ¿no? El darme la oportunidad para pelear y lo único que tengo que hacer es trabajar, te repito, divertirme. Siempre voy a decir la diversión porque crecí jugando fútbol porque cuando era niño no me pagaban por hacer esto y ahora que me pagan por hacerlo, más lo disfruto, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha tocado estar ahí, pero creo que la figura son todos los compañeros, ¿no? Porque somos once, más la banca, más los que no concentran y la figura es Municipal Grecia, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando y esto se saca a base de trabajo y, perdón por la palabra, de huevos. Gracias, Aliborio Sánchez, dejamos la nota ahí con el guardameta porque ya se habla de Inir Quesada en la zona de sala de prensa que íbamos a ir caminando, subimos la grasa para ubicarnos en la sala de prensa. Mucha felicidad en esa prisa, puedo decir que se celebró la victoria muy efusivamente lo que representa este triunfo para el conjunto morado y para ya empezar la conferencia de prensa que arranca en este momento. Así que mi querido compañero en control máster recibe Villegas. Escuchamos a don Vladimir Quesada, al técnico deportivo Sánchez. ¿Cómo sintió al equipo en cuanto a su rendimiento? Y también una valoración sobre Luis Javier Paradela, los minutos que ha venido jugando, el aporte goleador y, bueno, él le resuelve también el compromiso. Muchas gracias. Sí, gracias primeramente a Dios, al Dios eterno, todopoderoso. La honra, gloria y el honor sea siempre para Él porque es el que nos deja abrir los ojos, nos deja vivir un día nuevamente como el que vivimos el día de hoy y les da las fuerzas a los muchachos para hacer el trabajo en el terreno de fuego. Sí, inteligencia, discernimiento, sabiduría, pero sobre todo fuerzas, fuerzas como hablamos, como las fuerzas del búfalo. Son increíbles estos muchachos. A como entrenan, juegan. Yo creo que cada vez se han visto más sólidos. Esperamos de que, obviamente, que este sea el camino, de que sigamos así, porque creo que todavía lo mejor está por venir. Este equipo tiene mucho potencial y gracias a Dios, como se ha planificado para las fases finales, estos partidos finales de etapa de clasificación y las fases finales a las cuales queremos, ojalá, poder acertar y asegurar la clasificación lo más antes posible, nuestros muchachos alcancen su mejor nivel. Creo que fuimos muy contundentes. El equipo se vio muy sólido en este terreno de juego. Difícil por el terreno de juego, por el estado de la gramilla y por el viento. Obviamente, las condiciones atmosféricas lo hacen más difícil. Pero yo creo que en todo momento nos vimos muy sólidos. Y yo creo que el haber encontrado, como dice usted, en el extremis, al final del partido, el gol, es una lección para todos. Para nosotros, para el equipo contrario, y sobre todo para nosotros, que no bajamos los brazos en ningún momento y siempre buscamos el marco contrario. Algunas veces con claridad, otras veces con no tanta claridad, pero siempre, siempre Zapriza sigue siendo Zapriza y lo demuestran en el terreno de juego. Los muchachos tienen una vocación ofensiva, la cual nosotros alabamos y tratamos de sacarle provecho. A Dios gracias, encontramos el gol, que yo creo que es muy, muy bien merecido. No desestimo el trabajo del equipo del Municipal Grecia, porque también el defenderse bien, como lo dijimos en su momento, cuando el equipo de Pérez y León llegó allá al Zapriza, también hay un arte en defenderse bien. Pero bueno, nuevamente repito algo que dije en ese momento. Lo más triste de todo, es lo que, como dijo Johan Cruyff, es cuando el árbitro central se pone de parte de los que quieren jugar menos, ¿verdad? Y lamentablemente hoy se volvió a dar. Pero bueno, yo creo que se hizo justicia. No siempre se hace justicia en el fútbol, pero hoy se hizo justicia. Y bendito sea a Dios que nos dio nuevamente la victoria. ¿Y lo de Paradella también? Sí, Paradella anda en un muy buen momento. Yo creo que todavía puede mejorar individualmente y colectivamente. Tiene, como dije anteriormente, tiene mucho potencial. Él y el resto de los muchachos, pues alabamos y nos gozamos por su buen momento, pero igual por el buen momento que están pasando el resto de los compañeros. Es todo punto honor, es todo trabajo, desborda muy bien por las bandas, etcétera. Y además nos está aportando gol, que es importante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, nosotros de alguna manera, obviamente tenemos un cuerpo técnico muy bien integrado en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. Junto con Randall, junto con Ricardo, tratamos de estudiar siempre lo mejor posible a nuestros rivales. No puede ser a la perfección porque no existe, pero sí, como usted bien lo dice, tratamos de hacerlo por los diferentes medios, utilizando, como usted bien lo dice, los cinco carriles. Sobre todo tratamos de explotar mucho el intervalo que quedaba entre sus centrales y sus laterales, sea, haya sido, no ya Agüero en su momento, haya sido Kenner Martínez en su momento, o el intervalo igual que, o el espacio que quedaba entre Agüero Villegas y Martínez Rivera. Y desde el primer tiempo estuvimos atacando y tuvimos muy buenas llegadas por las bandas y atacando ese espacio, ese intervalo. En algún momento, lamentablemente, lo dejamos de hacer y tratamos de insistir más por los carriles internos, entendiendo de que ahí, o desentendiendo de que la mayor población, la mayor, el mayor bosque de piernas está por ahí. Gracias a Dios, tanto Jeffrey como Luis Díaz, entraron desde el banco de suplentes de buena manera y supieron nuevamente explotar las bandas. Sobre todo, yo creo que por el lado de Luis Díaz, que yo creo que este es uno de sus mejores partidos. ¿Por qué? Porque es un muchacho que tiene grandes canalidades, técnicas, tácticas, y además el arma que tiene de su velocidad. Explotó muy bien su banda y supo generar mucho peligro para la zona defensiva del equipo de Grecia. Gracias a usted. Hola, don Vladimir, ¿qué tal? Buenas tardes. Eduardo Castillo, en vivo para Tratica Radio. Don Vladimir, dos consultas. La primera va de la mano con lo que estaba hablando. ¿Cuán importante para el equipo es encontrar también variantes que le den ese refresco? a lo que va haciendo el equipo que usted va a ir poniendo como titular, sobre todo en partidos tan cerrados como este, que entren también los cambios. No solo Luis, porque me parece que David y otros jugadores ingresaron bien. Esa es la primera. Y la segunda, va recuperando figuras. Ahora hablábamos de David, Jefferson creo que está para la otra semana, ya Jeffrey Valverde. Para el cierre del torneo, ¿cuánto alivio puede ser esto de recuperar jugadores? Gracias. Sí, eso es extraordinario. De alguna manera, en algún momento ya hay personas que tratan de magnificar las cosas. Y sí, estuvimos lesionados, pero gracias a Dios las lesiones no han sido de tal magnitud que tengan que mantenerse tanto tiempo alejados los muchachos de la cancha. Se supieron, de alguna forma, dosificar ellos mismos en los partidos. Ellos mismos avisaron cuando sintieron alguna molestia. Y tanto el cuerpo médico como nosotros tenemos la responsabilidad de no exponerlos. en pocos días se recuperaron. Tanto David, Mora, pronto ya estará entrenando en esta semana Jefferson. Y para nosotros eso es importante, recuperar gente que en algún momento ha mostrado algún tipo de molestia. Y eso lo que hace es, y está ligado con la pregunta. Estamos de vuelta entonces, ya vamos a tener, ahora sí lo tenemos, querido Seón. Es importante lo que usted anota. Jugadores que vienen desde el banco de suplentes, en este caso, como el día de hoy, como Eduardo, como Guzmán, como Jeffrey, como Luis, ya es algo que está establecido. Es algo que nosotros corroboramos en las plataformas informativas, siempre se los repito, donde ellos nos informan que los jugadores que entran, siempre entran como revulsivos. Y levantan en su momento y a su debido tiempo el nivel del equipo dentro del terreno de juego. Y para nosotros eso es importante. Saludos. Saludos, Vladimir Delgarro. Estamos en vivo para Deporte Monumental. Saludos, Vladimir Delgarro. Estamos en vivo para Deporte Monumental. Don Vladimir, pasan los partidos, pasan las fechas, también las lesiones y todo lo demás, pero Zapisa sigue ganando. ¿Cuánto a usted esto le beneficia en la parte anímica de los futbolistas con respecto al cierre del Campeonato Nacional? ¿Cómo se trabaja esa área también de conversaciones? La segunda consulta, Vladimir, ahora en la prensa. Mejor te contesto eso y contesto después, porque para mí es mejor. Listo. Mire, nuestro cuerpo técnico es un grupo multidisciplinario. Como tenemos la parte médica, la parte física, la técnica táctica, igual tenemos la mental. El trabajo nuestro, obviamente, de Ricardo, de Randall, el mío, el del profe Sánchez, se ve respaldado en demasía por el trabajo que hace nuestro psicólogo, el psicólogo de la institución, Pedro Bonilla, exjugador del equipo, profesional en la materia, que sabe muy bien lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego, porque lo vivió, y lo vivió a alto nivel. Y entonces, por ahí va el asunto. Sí, a pesar de que han habido lesiones, a pesar de que han habido amonestaciones, sanciones, etcétera, lo importante de nosotros es hacer entender a todo aquel, a todo aquel, y sobre todo, al que juega menos, que son los más importantes. Son los más importantes. Y nosotros necesitamos que siempre estén a un 100%, o que estén buscando siempre su mejor nivel, que no bajen los brazos, que entiendan que mentalmente no se pueden caer, porque en determinado momento, sus técnicos, su cuerpo técnico, lo van a necesitar, sus compañeros lo van a necesitar, y va a ir al terreno de juego. Y si usted ha tenido una mala disposición, una mental, hacia el entrenamiento, obviamente se repite lo que siempre digo, usted va a jugar como usted entrena. Esto no se ha dado en este equipo. Se ha trabajado, yo creo, de la mejor manera, y cualquiera de ellos que ha saltado al terreno de juego, lo que ha representado en el terreno de juego, es lo que ha hecho día a día en cada uno de los entrenamientos. La otra consulta, gracias, Blaymir, la otra consulta sería específicamente por dos casos. Jefferson Benes, ¿le gustaría tenerlo en cuenta para el próximo martes ante Liberia, o le gustaría descansarlo para que esté directo para el Clásico? Lo mismo en la condición de Kendall Waston. Gracias. Sí, yo creo que está más cerca Jefferson de volver a los entrenamientos colectivos. Waston va a llevar un poco más de tiempo. Su lesión es una lesión de mucho reposo activo. Podría sonar contradictorio, pero me refiero que el reposo no tiene que hacer todavía entrenamientos grupales, pero él está trabajando ya individualmente con oficios y con los readaptadores físicos. Por ende, Brenes es el que está más cerca de volver a los terrenos de juego, y ya para esta semana, es más, para el día de mañana, probablemente él empiece a hacer sus entrenamientos colectivos, por lo cual para nosotros es importantísimo. Estamos contentísimos de que cuando sintió la molestia en el partido tras anterior, mostró nuevamente su profesionalidad, la experiencia, y salió inmediatamente, pidió cambio y salir inmediatamente del encuentro, lo cual no agravó su lesión. Y por eso es cuestión de la semana que pasó, de alguna manera en reposo nuevamente, reposo activo, trabajando con oficios y con los readaptadores, y ya a partir de mañana poder hacer trabajos grupales. A ustedes. Gracias. Y así finaliza la conferencia de prensa, con el técnico Don Vladimir Quesada Araya, el técnico del equipo Morado, que sale por este sector, y esperaremos para tener al señor San Román, a don Javier San Román. Iremos a Guápiles en cualquier momento, para también escuchar a nuestros compañeros ya ubicados allá, en Ereval Rodríguez, don Ricardo Cordero, y don Leonel Sandí, junto a Cristian Sandoval, para el partido dentro de 35 minutos, el partido entre Santos y Herediano, que arrancará a las 6, y prácticamente en 20 minutos, en el fello mesa, en el fello mesa, las acciones del Cartaginés San Carlos. Ahí está David Madrid, ya casi voy a ir con ustedes, compañeros, porque me parece que por acá va a ir rápida la conferencia de prensa, aunque acá se detiene, a saludar a algunos personeros, creo que gente cercana, al equipo de Grecia, se detiene el señor Javier San Román, que ya venía, caminando, hacia la zona de la conferencia de prensa, y ahí se queda conversando, con algunas personas, el propietario, y entrenador, de este equipo de las Panteras de Occidente, del Municipal Grecia, que poco a poco, van saliendo los jugadores, es más, veo algunos del Zapriza, que ya se encuentran, en el sector, posterior, o exterior, más bien, de la zona, de los camerinos, ya ubicados, ya cambiados, ya listos, para abandonar, el bus que los espera, a los del Zapriza, que ahí se quedan conversando, entre ellos veo a Eduardo Anderson, veo también al señor Fidel Escobar, y también al jugador Luis Díaz, de los que han estado, en el sector de la gramilla, entra, el técnico Javier San Román, el entrenador, del equipo, de las Panteras de Occidente, del Municipal Grecia, y nosotros, que ya vamos a esperar, nada más, para poder tener el arranque, de la conferencia de prensa, con el técnico, Javier San Román, entrenador de este equipo de Grecia, que hoy, se le termina escapando, del resultado, del empate, arranca la conferencia de prensa, con Esteban Cuero, en el control master, tenemos el audio, de la conferencia de prensa, y lo escuchamos, al técnico Javier San Román. Si es que, si es que se va a dolir, ¿verdad? Después de, de esta derrota, ante el Deportivo Zapriza, por la forma, pero también, ¿cuán satisfecho está, lo que está mostrando el equipo en cancha? Gusto de saludarlo, muchas gracias. Un gran gusto, un gran saludo, a todos los que ven FUTV, sí, caray, muy tristes, ¿no? Creo que hicimos un muy buen partido, vamos de todo a todo, contra el, Zapriza, que es un gran rival, tuvimos nuestras opciones, sobre todo en el primer tiempo, y luego una desatención, en el minuto 89, nos mata, ¿no? Muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores, que se mataron, pero bueno, también, con esa sensación de que nuestro equipo está, ¿eh? Y de cara al cierre está, estamos pasando el temporal, ¿cuál es el temporal? Teníamos a Cartago, Heredia, Zapriza, íbamos a la liga el miércoles, y estamos compitiendo, ¿no? Entonces, muy tranquilo en ese sentido, se viene lo bueno para nosotros, estamos ahí cerca, y bueno, ahí, ahí, este, pasó el temporal, hay que ganar los duelos directos, y ahí tendrán muchas mejores posibilidades, ¿no? Don Javier, buenas tardes, Adrián Barbosa, de Deportes del Cazador, de Radio Actuales. Uno ve al equipo, y uno ve con un crecimiento, y me imagino que a usted le queda una insatisfacción, después del trabajo que hizo de 89 minutos, aguantando, con algún tipo de opciones, pero un Zapriza muy encimado de ustedes. Vienen los partidos, en los cuales, ya no van más allá, se está reportando, ¿cómo mentalizar a estos jugadores, de que puedan seguir así, pero sacar resultados? Porque, a veces no es jugar duro, bonito, y aguantar, es sacar resultados. Muchas gracias. No, claro, pues tienes razón, este, creo que, por un lado, estamos recuperando muchos de nuestros jugadores, ¿no? Creo que, hoy Juan Albín, ya fue Juan Albín, Ortiz ya lo tenemos, estamos recuperando, hoy no tuvimos a Morín, por una lesión, pero estamos recuperando todo ese engranaje que habíamos armado, que se tardó por, entre temas migratorios, lesiones, estamos cerrando fuerte, a mí, yo estoy orgulloso por cómo estamos compitiendo, ¿no? sin duda, creo que, a los equipos grandes, cuando tienen las posibilidades que tuvimos, porque tuvimos, tres muy claras, en mi parecer, este, en el primer tiempo, una que nos tapa Chamorro, y dos, este, saques de banda que, ganó Noya, y, y lo tuve en el área chica, ¿no? Y después, hubo hasta un poco de, de mala suerte, en el sentido de, que en el, se, se me siente de, de, una lesión muscular, empezando el, en el calentamiento, empezando el segundo tiempo, ¿no? Después se lastima Meneses, ¿no? Fuego un rato con diez hombres, y luego, este, contra el Zapriza, que es un equipo, los equipos grandes te matan, ¿no? Y entonces, esos finos detalles, creo que sí nos mermaron un poco al final, y una desatención nos liquida, pero, vienen, este, muchos partidos, este, de rivales directos, estamos compitiendo contra los grandes, y no tengo duda, que vamos a salir adelante. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo Castillo, estamos en vivo para Teletica Radio, le quiero preguntar, y profundizar, sobre el tema de los extranjeros, usted nos había dicho, en una conferencia de prensa, que, iba a traer para este semestre, extranjeros que, iban a impactar, el mercado costarricense, que iban a marcar mucha diferencia, y a los que vemos, regularmente, que sí lo hacen, son Liborio y Noya, a los otros, no tanto, no los hemos visto hasta tan constantes, ¿qué ha pasado con los extranjeros, y si nos puede explicar, cuál es la situación de ellos, y si la han cumplido, gracias. Sí, claro, bueno, son, son muchos factores acá, yo iba a traer a, a Joao Rodríguez, y a Vinicio Angulo, pero, por temas migratorios, no los pude traer, y no es culpa, pues, de nadie más, las reglas están para cumplir, y no para discutir, pero no pude traer, Joao Rodríguez jugó en el Chelsea, no, no fue pasante del Chelsea, el Chelsea lo golpeó en 10 millones de dólares, pues, hace, 6, 7 años, me tocó, recibir, yo lo tuve a, a Joao en Tampico, de ahí se, la rompió, sin ir a Santos, pues, decidíse a Tenerife, ahí estuve con Pablo Ferreira, y, es un jugador de una proyección espectacular, ¿no? Ahora, juega en América de Cali, no lo pude traer, ¿no? Después, Vinicio Angulo, era un refuerzo fundamental, un 9, ecuatoriano, ídolo de Maradona, jugó conmigo en México, y tampoco lo pude traer, porque, las visas para los colombianos, y para los ecuatorianos, tienen un trámite especial, y luego, con lo que pasó en Ecuador, se complicó más, ¿no? Porque hubo ciertas, este, revueltas sociales, ¿no? De ahí, afortunadamente, pues, reaccionamos, de ahí es cuando llega Liborio, y, y Morín, ¿no? Morín venía haciéndolo bastante bien, ¿no? Morín tiene su recorrido, este, si venía haciéndolo bastante bien, y se nos lastima muscular, el, por ahí del jueves, ¿no? Juan Albín, empieza a ser el Juan Albín que necesitamos, sin duda, eh, Juan viene de, unas lesiones que lo han mermado, pero hoy había el Juan que, 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 que siempre, bueno, que siempre vimos, ¿no? Este, un Juan que, jugó siete años en la Liga Española, jugó cuatro en la Mexicana, jugó en Rumania, entonces, pues, estamos llenándonos también de esos jugadores, este, importantes, de cara al cierre, ¿no? Este, tengo un Liborio, ¿no? Tengo un Kenner, que fue mundial, Liborio, Copas, este, Libertadores, Copas Américas, Noya, este, lo trajo la gente de Simeone, al Atlético de San Luis, que es el Atlético de, de Madrid, este, luego está Ortiz, que tiene partidos de selección, fútbol colombiano, Norín, Finlandia, o sea, tenemos una base bien interesante, Agüero, que ha sido, eh, jugador de, de la Liga y de Zapriza, ¿no? Tenemos una base bastante fuerte, que, que hoy se vio, ¿no? Sin duda, te deja esa sensación muy triste, de, de cómo se dio el último gol, creo que, hicimos un buen partido, ante un gran rival, y, a mí no me, yo siempre he dicho que, a mí no me gusta llorar, por lo que pasa en la cancha, en el sentido de, o sea, pues, quizás la metió, y es merecido, ¿no? Nosotros hicimos un buen partido, sí, nos tenemos que ir con eso, de, de que estuvimos ahí, de que tuvimos nuestras opciones, de que no las cristalizamos, pero que el equipo está, eh, compitiendo, y teniendo esa, esa forma, que a la poste nos dará, eh, competir, de una mucho mayor manera, en, en el cierre, y con eso, este, aferrarnos para, para salvarnos, ¿no? Don Javier, Buenas tardes, Castellera Bonilla, de Colombia, ¿no le parece, que en el primer tiempo, hizo falta un poco más, de presión, del equipo del municipal Grecia, porque se tenía, eh, el factor viento, a su favor, y además de eso, se podía ver, que estaban llegando, por las laterales, ¿no le hizo falta eso, en el primer tiempo, para tratar de llegar a la anotación? Bueno, qué bueno que lo dices, este, la, la presión alta, siempre es muy importante, pero es difícil mantenerla, ¿no? Eh, hubo lapsos del partido, ¿no? Los primeros minutos, la idea era presionar alto, pues Zapira nos quitó la pelota, y no estábamos llegando a tiempo, a hacer las presiones, realizamos ciertos ajustes, ¿no? Después de los primeros 10, 12 minutos, eh, hasta cambiamos ciertas posiciones, para realizar, esa presión que necesitábamos, y ahí es cuando empezamos a llegar, ¿no? Que tiene, una que le tapa chamorro a Juan Alvin, otra que le tapa, este, chamorro a Albert, también, sobre el cierre, luego empezamos a, a agobiar un poco, y teníamos nuestros tiros de esquina, y nuestros saques de banda, que son muy peligrosos, y luego después, mantener una presión alta, con este calor, y, este, y, y con las condiciones, no es, no es tan fácil, ¿no? Entonces, las presiones altas, siempre son por lapsos, creo que el lapso lo hicimos muy bien, en otros tenemos que mejorar, pero, pero, en un rango, creo que el equipo se desempeñó bien, en ese sentido, ¿no? Saludos, Javier, Daniel Garro, estamos en vivo, para Portes Monumental, Javier, a hoy, a este instante, usted en las conferencias anteriores, usted decía que, el equipo se iba a mantener, por los resultados y demás, usted a hoy, usted mantiene ese mismo discurso, usted siente que el Municipal Grecia, se va a quedar en primera división, sobre todo, por el resultado que tuvo ahorita, 2x1, Punta Arenas, ante Sporting, y lo que pase más tarde, Pérez Celedón, ante la Liga, ese mismo discurso, lo mantiene, y la otra consulta sería, Javier, usted, ¿cómo trabaja el tema de incentivos económicos? Se lo consulta ahora a Peggy Guillén, que de un futbolista, a la hora de que gane los partidos, ahorita en la Municipal Grecia, va a tener un incentivo económico, explíquenos cómo es esa situación, gracias. Sí, bueno, no, en cuanto a los puntos, estamos a un juego, y recibimos a Santos, yo creo que es al revés, me ves rendido, o viste hoy a mis jugadores rendidos, yo creo que no, nos duele, nos duele mucho, este, creo que hicimos un buen partido, pero, una desatención, nos cuesta muchísimo, y, y no, y no podemos sacar el punto, pero estamos a tres de Santos, y lo recibimos, con Pérez, el sábado que entra, jugamos, todos tenemos calendarios difíciles, entonces, rendido, jamás, a mí mi papá, me enseñó una frase, que es, nunca vencido, ni un vencido, y ahorita, pues, el panorama, estoy a tres puntos, estoy a un partido, y faltan seis, o sea, no hay, no hay mucho drama, en ese sentido, y nosotros, sabemos que tenemos, todas las posibilidades, para salvarnos, y la otra pregunta era, el tema de incentivos, bueno, tenemos un gran socio, que es, un gran abrazo, a mi querido Uriel, que siempre está, en las buenas, en las malas, pero sobre todo, en las más malas, y nos ayuda mucho en eso, si hay un incentivo, para nuestros jugadores, para, para mantener la categoría, ¿no? ¿Son los incentivos, vamos? Sí. ¿Qué tal Javier, Irene Chichilla, para Tigo Sports? Me gusta. En los últimos días, se ha hablado, mucho de temas, de formato del torneo, que hay cuatro opciones, y dentro de todo eso, también se especula, la posibilidad, de congular el interés, ¿saben ustedes algo, acerca de eso, vos, como parte de la Grecia, también de Grecia? Mira, no, no sé bien, así es a cierta, creo que es un proyecto, que hay, este, un tema de, de un análisis, que se hizo de parte, de gente de España, ¿no? No sé muy bien, a ciencia cierta, qué comprende, y qué, y qué se va a hacer, y cuándo, ¿no? Yo estoy programando, para salvarnos, por nuestros propios medios, yo en México, me fui, del fútbol mexicano, y no me quieren, por el tema, ascenso y descenso, ¿no? ahí es diferente, porque, ahí cerraron la liga, acá por lo que vi, pues, quieren subir dos equipos más, está interesante, para no molestar a los de abajo, ¿no? Siempre los de abajo, tienen que tener, su derecho, y su competencia, ¿no? De, de poder subir, de poder aspirar algo, a mí por eso, no me quieren en mi país, porque fui el primero, que cuando se votó el ascenso, y descenso, este, decidirme, ¿no? Cuando éramos socios, de la, de la gente, de Santos, y, de Grupo Orleje, ¿no? Que hoy tiene, Santos, Atlas, y el Sporting de Gijón, ¿no? Entonces, yo por eso me fui, yo, si es emperó, del fútbol de Costa Rica, pues, estaría a favor, ¿no? Y, este, veo bien, ¿no? Que, creo que suban dos más, o, o como se dé, pero no a costa de, pisar, o, o, este, a los de abajo, ¿no? Yo soy un fiel, este, defensor del, del ascenso y descenso, ah, bueno, si se quiere estructurar, que muy bien adonó a él, porque tiene grandes ideas, es un empresario que está, este, buscando reestructurar y revolucionar el fútbol, ¿no? De la mano de Jafet, con todo el conocimiento futbolístico que tiene, y lo veo muy bien, ¿no? Este, entonces nosotros, estaremos a favor, si es como una, reestructura, este, integral, y está muy bien, ¿no? Y, este, y, obviamente, pues, que suban dos equipos, lo veo también muy bien, ¿no? Este, pero no ha costado, ¿cómo te diré? No es, no, pues, para que se salve Grecia, hay que tapar ahí, no, yo prefiero, no vamos a descender, pero preferiría descender, este, por amor al fútbol y al deporte, que hacer una, una jugada ahí, que no, creo que no va por ahí, creo que hay un estudio muy grande, este, hecho por la gente de España, que se recomiendan 14 juegos, que se recomienda bajar las jornadas, pues, en base a eso, que está muy interesante, pues, sin duda, es un proyecto integral, y, 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 y estamos de acuerdo, ¿no? pero no a costa de pisotear derechos de, ajenos, ¿no? Finaliza, sí, la conferencia de prensa, con el técnico Javier Sanromán, cinco de la tarde, con cuarenta minutos, cerramos acá del del estadio, Rafael Bolaños, con la victoria del Zapriza, que es líder momentáneo, del torneo, con treinta y cuatro puntos, le está sacando dos, al club esporeriano, que juegan veinte minutos, en el Eba Rodríguez, que juegan veinte minutos, en la ciudad de Guapiles. Edu, sí, señor, nada más, bueno, agradecerte ahí, para, listo entonces, porque ya vamos a ir al fello mesa, y luego también al estadio Eba Rodríguez, Aguilar, nada más, contarles que en el premio mundial de fútbol sala, Costa Rica lo ganó ocho a tres, a la selección de Haití, pero solamente se jugó el primer tiempo completo, el segundo tiempo completo, Haití, que llegó hoy mismo a Nicaragua, Haití, los jugadores de Haití, se tiraron, nueve jugadores, se tiraron al suelo, empezaron a, a lesionarse, y entonces no se jugó el segundo tiempo del partido. Haití traía nueve jugadores al premundial, y se lesionaron, se lesionaron seis, y Costa Rica, el partido entonces se para, cuando esto pasa, si Costa Rica estuviera perdiendo el juego, lo gana por tres goles, pero como bajando ocho a tres, así queda el partido, es increíble que eso pase en la Coca-Cola. Totalmente, totalmente, bueno, ahí está entonces, don David Madrid, estadio Feo Mesa, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, póngale bonito. Nos tomamos el café, el yodito, y aprovechando, señor Cris Sandoval, aquí, a dos metros, voy a tener a Leo Vargas, hijo, exclusividad, nos va a dar como una pequeña entrevista, aprovechando que estamos ya en vivo, señor Cris Sandoval, voy a pasear un poquito para acá, donde se encuentra Leo, agarra un segundo, porque aquí ya la gente empezó a llegar, y está muy frío, aprovechamos, Leo, buenas tardes, Teretica Radio, ¿cómo se encuentra el Cartaginés hoy en el juego? ¿Qué tiene contra el equipo de San Carlos? Buenas tardes, sí, no, en realidad, yo creo que estamos bastante concentrados, yo creo que, como dijimos cuando, cuando hicimos el cambio de entrenador, íbamos a ir partido a partido, para, para tratar de, de sumar lo que más se puede, a punto de que termine el torneo, y ver si, si nos alcanza para algunos objetivos, que teníamos trazados al inicio del torneo. Agradecerle por la exclusividad, en la entrevista, Leo, aprovechando también, para que le hable a la gente de Cartaginés, acerca del proyecto que se viene ahora, en el centro deportivo, que a un kilómetro de acá, ¿cómo han avanzado en el tema del centro deportivo? No, sí, bueno, está, está bastante cerca, creo que es una propiedad bastante apta, para lo que, para lo que queremos, para lo que necesitamos, pues tal, tuvimos que ponerle un, un alto ahí un poco al proyecto, por el tema de los recursos, este, este bajonazo que ha tenido el equipo, nos ha afectado, pues bastante en el tema de ingresos y demás, y hemos tenido que desacelerar, desacelerar un poco los, los trabajos, pero bueno, con la intención siempre, de lo más antes posible, ya, ya contar con el centro, en las mejores condiciones posibles. Leo, el equipo de Cartaginés, está en deuda con los goles, han fallado mucho, llevan, cuota de jugadores, con 20 partidos sin goles, Justin Daly, en los dos, Yosimar, y también, el único delantero que ha anotado es Marcel, tres partidos, tiene Marcel que ha anotado, los demás, en seco, al igual como Ureña, que de enero no anota, que ha pasado en Cartaginés, ha afectado el cambio de entrenador, afectó el entrenador anterior, ¿cuál es la razón del mal de anotaciones en Cartaginés? Sí, bueno, es un tema que nos preocupa bastante, si bien es cierto, no solo el tema de los delanteros, podemos llamar a los nueve, sino el tema de Jaker, el tema de Allen, la verdad, que ellos eran de, o son de pisar mucho el área, y en torneos anteriores, nos han ayudado bastante, en la cuota del tema de goleo, este torneo no ha sido así, es un tema que nos preocupa, que hemos trabajado, de hecho, creo que es una de las cosas en las que más hemos fallado, producimos bastante, pero bueno, a la hora de vernos, tal vez ante el marco, de lo que nos está costando, y bueno, es parte de lo que hay que seguir trabajando, lo que hay que mejorar, para revertir hasta nuestros juegos que quedan. Leo, ¿cómo está el tema de Carlos Barabona? ¿Sigue en Cartaginés? ¿Es parte de Cartaginés? ¿No estará en el equipo? ¿Qué se sabe de Carlos Barabona? Sí, bueno, en realidad, con lo de Carlos, yo, bueno, estuve fuera del país esta semana, de hecho, llegué hoy mismo, no puedo hablar mucho ahí, no estoy muy enterado del tema, voy a enfocarme ya en analizar la situación, en estudiar la situación, a ver cómo es que está, me parece extraño, porque Carlos tiene contrato todo año y medio con nosotros, además de eso, está el tema de hechos de formación y demás, por eso es que eso, cuando lo renovamos, sabíamos que eso era importante, él siempre estuvo, pues, anuente a que así fuera, y bueno, como te digo, tengo que enterarme primero de lo que sucedió esta semana, para poder tener un criterio más certero, de qué fue lo que sucedió realmente. Y es que la segunda vez que Barabona anuncia la salida de Cartagines, es preocupante que se vaya a hacer la idea en Cartagines, que es mejor buscar por fuera, algo pasa, o es solamente un término de Barabona que él desea salir? Bueno, es que en realidad yo te puedo decir que con Barabona, es el único tal vez jugador que hemos tenido ese tema, verdad, con los demás no, nunca ha sucedido eso, es un tema que como te decía, desde la última vez, que ahí fue justamente donde renovamos el contrato, las cosas habían quedado claras, por eso te digo que me saco un poco, digamos, de lo que veníamos hablando, pero bueno, como te digo, realmente saber qué fue lo que sucedió, y tener tal vez un criterio más certero, o poder dar un criterio más certero de la situación. Podríamos decir, entonces, Carlos sigue en Cartagines, aún no hay salida de Barabona. No, no, es que Carlos tiene un contrato año y medio todavía con nosotros, es un jugador importante de la casa, sub-23 y demás, entonces, no veo, digamos, que primero la salida pueda ser tan sencilla, como nada más de decir, bueno, me voy, verdad, otro tema que por ahí leí en redes sociales es que han llegado ofertas, al Cartagines nunca, nunca le ha llegado oferta, ni de equipo nacional, ni de equipos extranjeros por Carlos Barabona, en alguna ocasión me parece que hablé con los representantes de una opción que pueda tener en Argentina, pero fue simplemente una conversación, no llego a ninguna oferta concreta, entonces, en ese lado, pues de parte mía, por lo menos estoy tranquilo, de que sé que Carlos está completamente enfocado con nosotros en cumplir el contrato que lo queda. Gracias Leo por la sensibilidad y éxito, viene Cartagines San Carlos, éxito Leo. Gracias Leo. Ahí lo tenía Sandoval, aquí todo listo ya, ya va a dar el pitazo inicial, tenemos en exclusiva, Cristian, la entrevista con Leo Vargas, hijo, bueno, mucha tela que cortar, Cris. Totalmente, totalmente, con esto de Carlos Barabona, y ya veremos entonces qué va a suceder con respecto a esto. Le cuento, Cris, acaba de arrancar el juego, Cartagines, empieza el tiempo, pintura blanco a correr, cero por cero el marcador Almacén Mauro, toda la información por 91.5 Teletica Radio. Repasemos formaciones, David, entonces, de San Carlos y del cuadro, hermoso para ese compromiso, en la noticia, en nombre de Refrimundo, todo en aires acondicionados. El equipo de visita, con Dani Carvajal, Reggie Rivera, Jürgen Román, César Yanis, José Andrés Dordíguez, Gabriel Leiva, Roberto Córdoba, Marco Mena, Josep Peraza, Jonathan McDonald, que hay una entrevista también que tenemos, porque hoy anotó, Cárdenas, y también Alejandro Cabral, esa es la alineación para el equipo de, el ADN San Carlos, para Cartagines, que hoy, también en entrevistas que tenemos previo, pues ingresan, prácticamente, todos los delanteros, que no han anotado, a excepción de Marcelo Hernández, Kevin Ibriseño, José Vargas, Auris de David, Diego González, José Quiroz, Douglas López, y de ahí en adelante, señor Sandoval, además de Leonardo Alfaro, Jekyll Venegas, con juegos sin anotar, cero goles, Dylan Flores, con muchos partidos sin anotar, Marco Sureña, que desde enero, no anota, y Marcelo Hernández, que es el único atacante, que tiene tres goles, en el presente año, a ver si hoy, por fin, se rompe la racha, en este Cartagines, que no anota, ningún gol tigol. Perfecto, ahí está la noticia, entonces, Refri Mundo, todo en aires acondicionados, vamos hasta el estadio, Eval Rodríguez Aguilar, Leo Sandí, Ricardo Cordero, juega, él, que hasta este momento, es sublíder del campeonato, porque no el líder, el líder del campeonato, en este momento, Zapriza, con su victoria, de último momento, Zapriza llegó a 34 puntos, Herediano tiene la palabra, juega contra el otro colero, que es el Santo de Bápiles, la información, Teletique Rodio, con Leo Sandí, con Ricardo Cordero, acá en 91.5, desde el Eval Rodríguez Aguilar, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, póngale bonito, nos tomamos, el café yodito, póngale bonito, tómese yodito, hola que tal, muy buenas tardes, señor Sandoval Pacheco, buenas tardes, para todos los que nos acompañan, a esta hora de la tarde, en vivo, en directo, desde el estadio, Eval Rodríguez de Bápiles, la noticia, la noticia, refrimundo, es que, no llueve, buen clima, buen momento, aquí, en la escuadra, en el estadio, perdón, de la escuadra, del Santos de Bápiles, eso sí hace falta, mucha, pero mucha, pero mucha gente, hace falta aquí, en el Eval Rodríguez de Bápiles, la gradería de sombra, es la que, más presenta foro, en este momento, aproximadamente, un 60% de la misma, mientras tanto, en la gradería de sol, sí hay, muchísimo espacio, teniendo en cuenta, de que, aquí en el sector de Bápiles, durante, los últimos días, ha estado lloviendo bastante, inclusive, el paso por el Cerro Surquí, ha sido con lluvia, para nosotros, ahora, a mediados de la tarde, cuando se jugaba, el partido entre Grecia y Zaprisa, y ahora, dejó de llover, pero, el cielo vuelve a encapotarse, vuelve a aparecer las nubes, esas nubes grises, que comienzan, a posarse sobre, este escenario deportivo, aquí, en Guápiles, por el momento, señor Sandoval Pacheco, le cuento, que, en el, en el club espor, herediano, no aparece, Luis Ronaldo Araña, ni siquiera, en convocatoria, para el día de hoy, tampoco aparece, y el Sinteguera, que ha venido, con su familia, al escenario, así que eso, también es noticia, Refri Mundo, Refri Mundo, Kooltec, air acondicionado, para todos, mientras tanto, en la escuadra, del Santo de Guápiles, poco se habla, de la, salida, no inesperada, porque ya hace rato, se venía viendo, pero si la salida, de Starling Matarrita, ahora que conversamos, con Rigoberto Jiménez, ni siquiera, le ponen atención, al tema, lo evaden, en su totalidad, a un agente, a un jugador, va a ser agente libre, a partir de este momento, y que ha sido contactado, por equipos, como la escuadra, de Guanacaseca, que está interesada, en sus servicios, y veremos, en qué termina, el número, el exnú, 81, de la escuadra, del Santos de Guápiles, el partido, que está para arrancar, a partir de las 6 de la tarde, ya los equipos, han entrado a los camerinos, creo que podemos escuchar, un poco, señor, don Esteban Juguero, de lo que ha dicho, Esteban, perdón, Arón Salazar, el defensor, de la escuadra, del Herediano, que ha tenido partido, a mitad de semana, fue la serie, ante el Pachuca, hoy está en banca, el número 2, y esto es lo que ha dicho, Arón Salazar. Sí, bueno, el equipo, el equipo es consciente, de que ha estado fallando, en balón parado, obviamente, tenemos que mejorar en eso, pero también somos conscientes, de que se vieron cosas, muy positivas, ante Pachuca, que podemos competir, que podemos manejar ese ritmo, y no podemos, no podemos mostrar, menos que eso hoy. Arón, ¿qué lecciones les deja, la serie ante Pachuca? Que tomen para, para el saco del Herediano, y digan, esto nos va a servir, para lo que resta del torneo. Bueno, hay muchas cosas, creo que, de estos partidos, pues, tenemos que aprender mucho, de estos rivales, que, que, son tan fuertes, que tienen tanta jerarquía, como dije ahorita, tenemos que aprender, que, que, aquí, podemos jugar un ritmo diferente, tenemos que aprender, del fútbol mexicano, que el fútbol, también se puede jugar, de manera, tal vez, algo más vertiginosa, vemos a, a Pachuca, que todo era cambio de juego, mano a mano, el extremo contra el lateral, y pues, siempre para adelante. Cuando usted nos habla, de esa parte, vertiginoso, el ritmo de juego, los cambios de juego, uno los ve a ellos, y parece ser tan fácil, pero, ¿por qué a veces nos cuesta tanto, traerlo aquí al país? Bueno, creo que también puede, puede ser un tema táctico, o un tema de confianza, creo que al, al, al futbolista ético, le falta ese convencimiento, no sé, no sé si vieron a Idris, y en el nacional, contra nosotros, que, intentó, tres mano a mano, y no le salían, pero él seguía, intentando su mano a mano, y le seguían dando la bola, él se quedaba ya pegado a la línea, y le seguían dando el balón, para enfrentar mano a mano, y pues, creo que, que a veces, al, al futbol tico, le falta eso, para generar también, un poco más de dinámica, en los tiros de esquina, a favor de nosotros, el portero de ellos, agarraba la bola, y de una vez, era contragolpe, dejaban tres jugadores botados, y, pues nosotros teníamos, que correr para atrás, obviamente, en el futbol tico, no, no estamos acostumbrados, a ver ese tipo de dinámica, pero, perfecto, ahí estaba, Arden Salazar, el número dos de la escuadra, del club es por herediano, que irá a la banca, durante el partido, de esta tarde noche, aquí, en el Eva Rodríguez, de Guapiles, volvemos a ver, hacia el Cerro Surquí, y está completamente, encapotado, otra de las nubes, comienza a amenazar, la lluvia, aquí, en el sector de Pocosí, en el estadio, del Santos, de Guapiles, donde, donde ya salen los equipos, al terreno de juego, Santos, vestirá completamente de rojo, con franja blanca, la escuadra, del club es por herediano, comandada, por el 10, por el IAS, Aguilar, irá completamente de blanco, todo listo, todo preparado, sale la bandera, de los actos protocolarios, a la cancha, y aprovechamos, de una vez, para ir con las alineaciones, atención, aficionados, del club es por herediano, porque su equipo, sale a la cancha, de la siguiente manera, Telequica Radio, con el número 23, Alexander Lescano, con el número 16, Darry Laraya, con el 24, Juan Miguel Basulto, el 3, será para Fernan Farrón, el 21, Jesús Ebrardo Rubio, el número 4, Orlando Galo, el número 8, Alan Cruz, Alan Cruz, llevará la 8, la 10, Elías Aguilar, 28, Gerson Torres, 94, John Jairo Ruiz, y la camisa número 19, es, para Adrián Garza, repasamos, señor, Don Cristian Sandoval, Pacheco, la alineación de Mediano, 23, Lescano, 16, Araya, 24, Basulto, 3, Farrón, 21, Rubio, 4, Galo, 8, Cruz, 10, Elías Aguilar, 28, Torres, 94, JJ Ruiz, y el 19, Adrián Garza, son los 11 titulares, que tiene, las cuadras del club, Escuadra Herediano, las Variantes Sur, Mundo de Soluciones Sur, Ricardo Cordero, la del Mundo de Soluciones Sur, en el equipo, Roque Amarillo, con el 2, Arón Salazar, con el número 5, Cáncer Quirós, con el número 7, Jendrik Ruiz, con el número 15, Dave Berbega, el 20 para Yosho, Canales, el 31 para, Steven Orias, el guarda meta suplente, y el número 34, para el griego, para Tutti, Andy Rojas, Maroto, en el equipo, Roque Amarillo, Leo, Correcto, perfecto, señor Ricardo Cordero, y atención Santistas, atención, al equipo, que quiere dejar de ser humilde, pero que siempre lo será, que quiere quedarse en la primera división, atención Santistas, atención, comunidad de Pocosí, atención, provincia de Limón, porque el equipo, del Santos de Bópiles, va a la cancha, de la siguiente manera, Televicar Radio, y el equipo, vamos a vencer, porque somos el Santos de Bópiles, Santos de Bópiles, y tienen que respetar, Santos de Bópiles, Santos de Bópiles, en la portería, Alejandro Barrientos, Barrientos con el 23, 4, para Luis Hernández, Luis Hernández, llevará a la 4, 7, Cristian Zúñiga, Cristian Zúñiga con la 7, 25, Adán Clímaco, Adán Clímaco con la 25, 16, Isaac Salas, 16, Isaac Salas, 53, Juan Villalobos, Juan Diego Villalobos, el chino con el 53, 26, Jordan Smith, Oscar Linton, Oscar Linton, Oscar Linton con la 79, con la 3, Yamir Orden, y con la 28, Randy Chilino, y en punta de ataque, en la voz de Don Ricardo Cordero, en la 91, en la 91, en la 91, de Teletica Radio, con el 1, Brian Morales, con el número 21, Juan Madrigal, el 11, para Ray González, 29, para Rico Jiménez, 8, Denilson Mason, el número 19, Joe Suaparra, y el número 20, para el contención, el jovencito, Armando Ruiz Col, los cambios, el mundo de soluciones sur, de Julio César, Teli Valdés, el técnico, canalero, señor, Cristian Sandoval Pacheco, ya vamos con Don Cristian Sandoval Pacheco, estamos totalmente listos, con reporte de los estadios, donde se juega el fútbol, el día de hoy, mi estimado, Ricardo Richi Cordero, decirle que en Cartago, cero por cero, el celo cuelga, así es, efectivamente, así que, vamos con, el herediano santo, mi querido, Leo, Leito Sandí, perfecto señor Carlos Álvarez, muchas gracias, aquí está todo listo, todo preparado, el santo se está atacando, de izquierda a derecha, y el herediano de derecha, izquierda, todo listo, todo preparado, y aquí queda con ustedes, una narración feliz, contenta, con ganas, va a contárselo, a describirse de la mejor manera, aquí queda con ustedes, el señor, Ricardo Richi Cordero, y, el rey, el rey, y se entenda la orden, juegue señor, uno más para la historia, comienza a escribirse, en los libros del fútbol costarricense, en los libros del herediano, de blanco, hoy en guapiles, en los libros del equipo caribeño, de rojo, con una franca blanca en el pecho, el equipo santista, el compromiso se vive, se siente con pasión, con emoción, con alegría, a través de los 91.5, esto que usted escucha, es jejeje, siempre con usted, los 91.5, de Teletica Radio, la primera falta, falta Monge, por el que a Monge le tengo fe, ahí cobro de tiro libre, cobro de tiro libre, ahí en el, Callecom de la parte derecha, para el equipo, Roque Amarillo, este es Eberardo Rubio, Rubio, cambio de juego, Callecom de la bandera, quiere buscar con Jesús, Torres arriba, el jugador Adam Climaco, Climaco, tira para el frente, bien Fireball, en el Callecom de la banda derecha, recupera, Balguiliter Payone, ahora va con el jugador, Elías Aguilar, Aguilar, tira Balguiliter Payone, en el frente, una, dos veces, tiene que venir el JJ Ruiz, busca con todo, antes Zúñiga, Zúñiga iba al frente, pedían falta para el herediano, sí, 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 hay falta, falta Monge, porque a Monge le tengo fe, cobro de tiro libre, Mucamben, no van con más, más medio campo, para el equipo, Roque Amarillo, Carlitos Álvarez, Choli, buenas tardes, Don Carlos, en Teletico Radio, siempre con usted, saludos, mi sepador Richi, que te llevo a millones, el danco, que te trae, distraigo de un millón de colones, participa por cada calón durex, colgar y anticorrosivo, pelibretano blanco, registrando tu factura, en millonesblanco.com, corre antes de que te llueva, para que te lluevan, millones blanco, sin el color, sin la protección, blanco, blanco, el oficio presenta, Rey Ruiz y Luis Crespo, junto con la orquesta, y la armonía, que este 11 de mayo, el Estadio Nacional, se convertirá, en la pista de baile, más grande de Centroamérica, adquiere tus entradas, en un ticket de segre, funde, coma, aprovecha el 20% de descuento, para tarjeta, vientes, la pisa, te lo trae, visa, ¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol de San Carlos! ¡Gol de San Carlos! ¡Gol de San Carlos! ¡Gol! ¡Nueve minutos, Ricardo Cordero! ¡Nueve minutos! En el bello mesa, con dos acercamientos, de Cartaginés, Cartaginés pierde en casa, cero por uno, señor Ricardo Cordero, en Telefica Radio, Telefica Radio, siempre con ustedes, en la 91.5, de Telefica Radio, mi querido, este bitán, anotado y entendido, ahí, estamos, hasta arriba, mi querido, Felito, poca gente acá, y poco el ambiente, en el estadio, Eval Rodríguez Aguilar, esperaremos a ver, conforme pasa el compromiso, a ver si se anima, y si se mete la fusión, en el estadio, Eval Rodríguez, la hizo bien, Galo, Galo, busca, vaya con el JJ, Ruiz Calle, con la banda izquierda, ahora intenta con el, jugando al Fire Round, Fire Round baja elegantemente, con pierna derecha, ahora va con Kerson Torres, Torres Calle, con banda derecha, engancha con pierna zurda, Kerson Torres, ahora Bolíguez con Fire Round, Fire Round levanta la mirada, mira por donde apoya, con Everardo Rubio, el mexicano, Kigas el Rubio, Rubio Maka, controla Valwilter, Payone, el círculo central, en los primeros, a ver, cuatro minutos en el tiempo, de Ventura Lanco, siente el color, siente la protección, con Lanco, y Selcota, Jota Ruiz, tira pelota al frente, quería buscar allá, con Adrián Garza, Garza, que no puede, la recuperación de Zúñiga, Zúñiga va a buscar al frente, y pone a correr, allá el jugador, Santista, el que buscaba era, Sánchez, no puede Sánchez, ahora recupera, el jugador, Rocky Amarillo, Bernardo Rubio, Rubio va con Galo, y Galo, levanta la mirada, ya que el callejón de la banda derecha, la brújula, va con Ferrendan, Fire Run, Fire Run, y jugando como lateral derecho, Sector, allá más pegadito a la banda, intenta virar por el equipo, Rocky Amarillo, este es Cerson Torres, Torre tira por donde, intenta dominar, Baloguelita de Payone, ahora el equipo, Rocky Amarillo, una o dos veces, corto defensivo del centro de Guap, y les emparte va acá, ahora va Fire Run, quiere meterse en el área, más cansada, para levantar el centro, remate abajo, uno o dos veces, el remote, y remita, toda la parada, Juventus, cuando toca, toca, la hizo bien el guardamita, Alejandro Marrientos, abrazo y frejola, el líder de Payoneer, Carlitos Álvarez, Disfruta, y casi en español, entre el grifis de Barcelona, y el Real Madrid, este domingo 21, incluido en tu plan, tiro con mi experiencia, y apoyar a tu equipo favorito, ese es donde se llama ya, al 800, 800, 808, 4, 4, 6, y disfruta de este clásico español, del Tico, donde vive el fútbol, gracias Costa Rica, por tenernos, aquí, Monge, celebramos 50 años, con 72 horas de promos, exclusivas, a precio de Black Friday, en más de 100.000 artículos, Correa Monge, más cercana, antes de que se acaben, Monge, 50 años, cumpliendo sueños, a la familia, por eso yo, a Monge, Monge, le tengo ver, Mucab, no es el banco, somos una entidad financiera, con soluciones de ahorro, crédito, inversión para personas, y también empresas, pero más rápido, sin tanto trámite, con mejor servicio, con atención en todo lo que dice, Mucab, somos menos banco, más vos, www.mucab.fi.cnr, y antes, don Cristian Sandoval y Pacheco, sí, porque el dato claro, cambia, sea claro, hágalo ya mismo con claro, es fundamental, con lo que está pasando en este momento, en el campeonato de fútbol, de la primera división, lo gana San Carlos, 1 por 2, es 0, con el gol de Gabriel Leiva, nomás empezando el partido, esto tiene entonces, Zapriza, 34 puntos, San Carlos, 34, ojo, en este momento, el líder del campeonato de San Carlos, con 34 puntos, segundos a prisa, con 34, y de momento, es prematuro, esto apenas arranca, pero Herediano, con 33 puntos, sería tercero de la clasificación, así quedaría el 1, 2, 3, don David Madrid, cuéntenos, como fue la notación de Gabriel Leiva, en el cuadro de San Carlos, la noticia, a nombre de Refrimundo, todo en aires acondicionados, la jugada sector derecho, en centro, le quedó Gabriel Leiva, en el área de emergencias médicas, y la defensa, muy tímida, así como el clima, que hoy, con una bruma fría, en Cartaginés, prácticamente, remató, solo, solo, solo Leiva, para matar el gol, y le cuento, Sandoval, que Cartaginés, ha tocado, el área de emergencias médicas, dos veces, dos peligros, para el equipo de San Carlos, pero muy tímido, también muy frío, Chris, gol de Gabriel Leiva, el turismeño, 1 por 0, de visita, gana el equipo de San Carlos, ahí está entonces, la noticia, el nombre del refrimiento, ojo, dentro de la pelota, cayó, gol herediano, gol herediano, a la cruz, ninguno, con el, ninguno, con el, con el, con el equipo, con el, ninguno, con el, ¡Ruca Marichón! Jugada Cores en el Herbiano De pie a pie fue el balón elito en España En el callejón de la banda izquierda Todo mundo la tocó es del Herbiano Señor Leo Sandé Desde Basulto para Rubio Pero llevaban rato Toque y toque el balón elito de Payone En el J.J. desde la izquierda Levantó el centro Apareció solo, solo, solito Cruz como un fantasma Se le vino encima El defensor era tarde para él Arriba gana el remate Herramientas total con cabeza Toñito sobre el arco de barrientos Y la elito de Payone Adentro En ocho minutos del tiempo de pintura Lanco Siente el color Siente la protección con Lanco El tigo, el tigo del Herbiano de Cruz Como lo vio señor Leo Sandé Su comentario Grupo Mutual En la 91 5 de Teletica Radio Teletica Radio Rechazo a la defensa del Santos de Guapines Pero siguieron claro con la jugada Movieron al equipo Santista De derecha a izquierda Izquierda a derecha Y otra vez de derecha Y dentro de eso Es cuando comenzamos a ver Esa versión de Alan Cruz Que nos gusta Esa versión de Alan Cruz Que sabe donde posicionarse Es un jugador Que con ritmo Nos demuestra Que es importante Para el fútbol nacional No solamente Para el herediano El pase Un San Marcos De JJ Ruiz Desde Casi la mitad Del terreno de juego Del Santos de Guapines Tira el centro Y Alan Cruz Para completar La Conexión telecable En la jugada Coreza Se mete en el área Emergencias Médicas Y de cabeza Entre los centrales Aparece Para meter un globito Apenas Alejandro Barrientos Y poner El uno por cero En su remate Herramientas total Con su cabeza Buen tigol Buen gol tigo Por parte de la escuadra Del herediano Atención Ataca El santo La pelota Para Gastón El de los cebo Que hizo Gastón Uy La jugada Ya no cuenta Ya no cuenta Era Jefferson Sánchez El Gastón Del Santos El que jugaba En los cebo La tuvo Jefferson Sánchez La jugada No cuenta Banderola arriba Cerca estuvo El santo de Guapines Quiero verla de nuevo Leo Y todo el banquillo Y todo el aficionado Florence Garebal Pidieron penal Pidieron penal Sobre Alan Cruz Señor Leo Sández Correcto El minuto 9 El tiempo de pintura Lanco Siente el color Siente la protección Con Lanco Pasa mucho en el partido Durante estos primeros 10 minutos Del tiempo de pintura Lanco Pedían una acción de penal Ante El número 8 Alan Cruz Cuando se metía El área de emergencias médicas Se está metiendo Está rompiendo entre líneas El número 8 Lo metieron en la coladora En la licuadora Perdón Al número 8 Pero Keylor Herrera Dijo juegue Juegue El partido continúa Acción siguiente Un pelotazo largo El colo El número 12 Jefferson Sánchez Le gana la espalda Bernardo Rubio Estaba fuera de juego Lo salvó El fuera de juego Porque la definición Fue terrible Mucho pasa En 10 minutos Del tiempo de pintura Lanco El marcador Masel Maure Es 1 por 0 A favor del club Es por el mediano Charly En Teletica Radio Nuevo perfil Omega estructural Metalgo De fácil instalación Ideal para interiores Y exteriores Totalmente pintable La solución perfecta Para su obra Dígale adiós A la soldadura Y atornillo De manera rápida Del paso Hacia una Construcción inteligente Evita Que un limitante En tu movilidad Te impida Llegar a tus citas médicas Disfruta de traslados Programados Todos los meses Afiliándote A emergencia médica 2290 4444 Emergencias médicas Un médico A tu lado En 1946 Almacén Mauro Le ofrece innovación Y calidad De materiales eléctricos Estamos en San José Centro de la Uruca Y Florencia De San Carlos Almacén Mauro Nuestro equipo De asesores Comerciales Y expertos Le atenderán Almacén Mauro 2549 6060 Doble 0 Son 13 minutos En el tip Para el pintor Alanco 1-0 El marcador El marcador Emergencias El marcador Almacén Mauro Especialista En materiales eléctricos ¿Qué pasó Sandi? Le doy la derecha En ambas acciones Al señor Keylor Herrera No había penal Y había fuera de juego Por parte de Gastón El número 12 Jefferson Sánchez Así que Fue a clínica Estudio visual Tanto Keylor Herrera Así como el línea Número 2 Luis Núñez Bien señaladas Ambas acciones No hubo penal Y tampoco Fuera de juego Charly La batería LTH Ahora te brinda Asistencia en carretera 24-7 Con auxilio para cambio De llanta de lúa O remolque Suministro de combustible Cerrajería Y orientación legal En caso de accidente Este es un beneficio Exclusivo De super batería Se encuentra LTH LTH Hightech LTH AGM En los 45 Centros De servicio De super baterías En todo el país Pasate telecable Con TNT Disfruta en casa El mejor internet 300 megabytes Simétrico Por 28 mil colores Velocidad y estabilidad Garantizados Pasate ya Al 4080 40 doble cero El balón El interés Pañera En salida Llega el callejón De la banda derecha Para el equipo Roquebrillo Fernan Fire on Impulsa En el callejón De la banda derecha Que va a montar Una motocicleta Suzuki Olegado Que se siente Por el carril Rápido Alan Cruz A Cruz Le cometen La falta Falta Monque Porque Monque Le tengo fe Cumbro de tiro libre Busca Menos mal Con más voz Sector derecho Para el equipo Roque amarillo Son 15 minutos Son 15 minutos Del tiempo De pintura Lanco 1 a 0 Está ganando El tene Tigo El tigo De Alan Cruz Cobra rápidamente Elías Elías va con Alan Cruz Va a levantar el centro Al punto de penal Milordain Ahora recupera Jefferson Sánchez Sánchez con pierna derecha Tira hacia el frente Quiere buscar ahora Ojo La hizo bien El jugador Isaac Salas Salas Va para el frente Uy que bien que la hizo Ahora Salas Con Juan Villalobos Uno a dos veces Le pegó Por fin El remate Herramientas total El jugador Juan Villalobos Se montó en una motocicleta Suzuki El legado Que se siente Fueba Y lo enganchó Puso en aprietas A la parte baja Del heridiano El remate Se va totalmente desviado Si Si Pudo haber hecho Algo mejor El jugador Juan Villalobos De pierna derecha Estuvo cerca El santo de Guap Le asegura Contra el señor Leo Sandí Como lo vio Su comentario Grupo Mutual Lo ven un rídeca Suyo visual Una manera distinta De ver las cosas Así es Richie El error en salida El error en ataque Que comete el heridiano Intentando echar el balón Hacia atrás El balón Irite de Pioneer Deja el balón corto La zaga Del heridiano Hay que comenzar a correr Ojo que los contragolpes Con Juan Villalobos Pueden ser un arma importante Para la escuadra Del santo de Guap Que no se da por menos En este partido A pesar de que Abajo en el marcador Richie El balón El interés De Bayern Era el frente Ahora la busca Adrián Garza Garza Buscaba con Alan Cruz Posición 20 Prohibido La jugada no cuenta Ahí Tiro libre Mucat menos banco Más voz En parte Vaca Para el equipo Del santo de Guap Es Don Rodrigo Hernández Montero Rodri Escuchando Al heridiano En los 91 5 de Teletica Radio El abrazo cordial Para él Y para todos Los amigos Que están En sintonía Alcanzados y fuerzas Con ganas de no hacer nada De feliz De contento Sonriente Póngale 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 Motocicleta Suzuki Volucionando hacia una nueva era Desde 1954 Con el estilo Diseño De tecnología Y confort El más grande Respaldo En repuesto Motocicleta Suzuki Visitenos En la bruja 200 Oeste del Josabín Suzuki Sintero Maravill Suzuki El legado Que se siente Basulto Controla El balón Elíter Espanyol Ahora Bajo En el JJ Levanto La mirada Cambio en el juego Sector de la banda derecha Elegante Faerron Pierna derecha Baja La número 5 Ahora Intenta nuevamente El herediano Carson Torres Levanta el centro De pierna Azul La corte Defensivo La segunda Queda para Galo Gol Frente El área Emergencia América Saca Remota Herramientas Total Viene En parte Baja El cuadro Defensivo La número 5 Queda para el 10 Capitán Del herediano Elías El profeta Levanta la mirada Cambio en el juego Por el callejón De la banda derecha Ahora va con Galo Galo para el mexicano Este es Basulto Basulto con Elías Que hace 10 Capitán del herediano Para otro mexicano Lizablo Deberardo Rubio Cruz A la frontera Pierna Azul Da corta Para adentro Con Alan Alan con Galo Galo Otra vez con Cruz Cruz Tira para el frente Bien Deja Corretito El balón Y tiene Payone Ahora No Quiere Complicaciones El defensa Santista Tira la número 5 Al frente Ahora Elías Le pega fuerte Al jugador Jefferson Sánchez Elías Aguilar Da la ley De la ventaja El bicho Keylor Herrera Intenta Bar con Basulto Basulto Aparece Posicionamiento Allá en el callejón De la banda derecha Por carril Rápido Fernan Farron Farron A ver para Galo Galo Levanta la mirada Cambio de juego Abre con Elías Elías Mira por donde va a levantar El centro Donde está el jugador Alan Cruz Cruz Que no puede No llega Si lo hace Kerson Torres Camiseta Número 28 Corrota Con pierna Azulta Para adentro Ahora va con Farron Farron Va a levantar El centro Al segundo palo Corrota Defensivo De Jordan Smith Ahora Elías Buscaba Pedían Falta Falta Monque El referís En la entral Da ley De la ventaja No pasa Absolutamente nada Vuelve y recupera El equipo Roquebrillo Buscará en parte Baca El herediano Ahora Jota Jota Ruiz Que hace John Cairo John Cairo Para Basulto Basulto Vuelve con Farron Otra vez Con Gerson Torres Torres busca El pase Usa un marco Líder En una acción Virtual Buena La jugada Correza Levantó El centro El correto Defensivo Del Santos De Guapiles El herediano Tiene al Santos Contra las cuerdas Intenta dar Y ahora En el sector De la banda izquierda Levanta la mirada Perra El filo interno Va para Galo Galo Buscaba El remate Herramientas Total Después el corte De Jordan Smith Va tocado Por un herediano A número 5 Afuera Y servicio Lateral de manos Repuesto Es el trébol Un minuto del tiempo De pintura Lanco Marcador Almacén Mauro Especialista En materiales Eléctricos Uno para el fin Cero para el santo De Guapiles Carlitos Álvarez Cansado De los excesivos Calores Es momento De dejar de sudar Refrimondo Tiene para vos Aire Acondicionado Convencional De 12.000 PTO2 Están solo 135.000 Golones Y va incluido Hay un gol Para todos Pasaste telecable Conten de ticos Tenemos para vos Todo el entretenimiento El mejor precio 150 megabytes Más TV digital Por 33.990 Colones Pasaste ya El 40 80 40 Doble cero Anticorrosivo Corrosivo En promoción A solo 17.950 Colones Es tiempo De preparar Sus techos Para la entrada Del invierno Producto más De Grupo Surquímica Un mundo De soluciones Sur El balón El El De Páyen En Arellanos El Calle Con De Banda Izquierda Cerquita Del área Emergencia El que Lo pone Es el 10 Y dice La ley Del fútbol Calle Y del Fútbol Mundial La biblia Del fútbol Dice El que La pone Es el Que Le pega Le va a pegar Elías Aguilar Atención heredianos A subirle A los 91.5 de Teletica Radio Pinta bien, pinta bonita para el herediano Elías le pegó Alejandro Barrientos Viene el guardameta Santista Después tiran la número 5 afuera Vaca era ya en el área Emergencias Américas Buscará salida en parte Vaca Por intermedio del guardameta El escano El equipo Roque Amarillo Chole Te traemos lo nuevo de Pizza Hut No dos melts No es pizza, son melts Más acrojiente Relleno de tus sabores favoritos Acompañado de salsa para dipear Eligente de pollo, barbecue, jamón supremo Y brasileño Están buenísimos También puedes pedirlo en combo Con blitzek y fresco Solo en Pizza Hut Descubra la nueva tienda Payonar Bicycadex En City Mola la Vuela Para tu vida Activa visitanos hoy Transforma tu rutina Tienda Payonar Bicycadex Repuestos al trébol y quechima Te traen la nueva línea de sensores Y de bominas Te incendio nuestro compromiso Es entregar tecnología de calidad Marca Kashima Repuestos al trébol 22-63 33-33 ¡Gol del club es por Cartaginés! Marco Ureña en el gol ¡Y gol! Pérdida de balón en el área Pérdida de balón en puro centro El rectángulo de juego Arobo Marco atacó Cancha mojada Tocó por un costado No pudo ser nada Dani Carvajal El balón al fondo Ricardo Cordero Uno por uno El marcador En el tiempo Pintura Blanco Siente el color Siente la protección Se encuentra el marcador Ojo Ricardo Cordero Ojo Uno por uno 33 minutos El marcador Almacén Mauro Sigue empatado el juego Empata Cartaginés Bueno Ricardo Anotó Cartaginés Después de mucho tiempo Por Richie Vámonos Yo Cómo lo hizo usted en radio Señor Sandoval En Tenefica Radio Siempre con usted entonces Lo marca Marco Ureña Anota entonces El tanto del empate Y con esto entonces Lo más importante En el dato claro Cámbiase claro Acá lo llamino con claro El líder es Herediano Herediano Primero 35 puntos Segundo Zaprisa 34 San Carlos 32 Y de momento Liga y Liberia Con 26 puntos A la espera Lo que pase En el partido último De esta jornada Con este resultado Cartaginés llegando A 14 puntos Y si Tenía rato De no marcar El Cartaginés De los tres El líder Zaprisa Nada más Si desde los tres Después de Si Tres fechas Que tenía el Cartaginés De no anotar Y que sigue sin Sin ganar todavía Ya veremos Cómo le va a ir En este compromiso Lo cierto es que está Uno por uno Y uno por cero Lo gana el Herediano Y rápidamente Les cuento muchachos Atención porque A las 7 de la noche Vendrá escorpiones Contra marineros Pantalla de T Además Información Acá en Tenefica Radio 91.5 Jesús Tamayo Eric Rojas Fernando Brenes Russell Mora Anderson Fernández Jake Beckford Nendalí Mendoza Amner Hidalgo Brian Vega Graybin Fonseca Y José Rodolfo Montiel La formación del equipo De marineros Para ese compromiso Mientras que Luis Diego Rivas Salvador González Joel Ramos Christopher Alfaro Anton McLean Armando Rodríguez Carlos Longe Sergio Carmona Jonathan Condenado Álvaro Sánchez Y Alejandro Naranjo La formación del equipo De marineros De punteras Para este compromiso Carlitos Álvarez Acá en Tenefica Radio ¿Ese marinero de dónde es? ¿En serio? No sé No sé No sé Marineros de algún lugar Marineros sin puerto Marineros sin puerto Bueno, ahí están entonces La mejor forma de estudiar Es su carrera favorita Es con Lausen Marcos La única líder En educación virtual Matricula Llamando Al 40WC 8726 De Lausen Marcos En Clínica Estudio Visual Te hacemos mirar Las cosas de una forma distinta Aproveche Nuestro todo incluido Arolinte Y examen de la vista Pro Solo 8.990 colones Visítanos en nuestras 15 sucursales En todo el país Reserva el 22214181 Somos Clínica Estudio Visual Su opción clara Para una app Y la vista Con total Podés tener en tu palos Una amplia cama de herramientas De alta calidad A precios accesibles Y herramientas totalas Podés conseguir En las principales Ferreterías Del país Gracias señor Carlos Álvarez Entonces En 26 minutos Del tiempo de Pintura Blanco Siente el color 7 La protección 1 a 0 Es el marcador Almasen Maura está ganando El team Florencia Y sigue nominando El partido Y no sufre El herediano Tampoco de momento Que le va el Rodríguez Aguilar El cambio de juego En el sector de la derecha Ahora para Fernan Fire Run Fire Run Levante la mirada Acompaña con Juan Miguel Basulto Basulto Ahora con Elías Aguilar Aguilar de pierda surda ¿Qué hace Elías? Mira por donde Con Borde Interno Izquierdo Va con Basulto Basulto Libre hoy El último Hombre Ese Bernardo Rubio El santo de Guapile Le da Estas ventajas Y estas posibilidades El herediano Ahora cambia de juego Aparece Y en el área de emergencia América Darry Lara Ya levanta el centro Alan Cruz Bacaba Baloguelita de Bayon Y ahora la va a buscar Luiscos Hernández Hernández quería buscar Con el jugador Jefferson Sánchez ¿Qué pasó? Dice El señor Deli Valdés Furioso allá En línea Derecha Está molesto El señor Maldés Con el accionar De su equipo Le pega un regaño Y a Luis José Hernández Cuando quería buscar Con Jefferson Sánchez El herediano Ahora en el callejón De la banda derecha Corta para adentro Con Basulto Basulto con Rubio Y el herediano Toca la pelota Y emparece Vaca Sin mucho Apulo El cuadro Del señor Héctor El pite Altaminano Ahora sí Se anima Callejón De la banda derecha Intenta por el carril Rápido El jugador Ferdin Firerun Terminó cometiendo Falta Firerun Contra la línea De fondo Hace una falta Falta Monque Porque a Monque No tengo fe Cobro de tiro Libre Cobro de tiro Libre Buscar Menos banco Madmos Para el equipo Caribeño Detrás de cada mujer Determinada Hay una familia interna Sí Y una llamita Que exige subir el nivel Y Grupo Mutual Está ahí Para impulsar su crecimiento Hace que tu negocio Prospera con el crédito Mutual Amiga Aprobado en tan solo Cinco días Sin necesidad De un fiador A solicitarlo ya En crédito Grupo Mutual Punto Fe Punto Seguir En Whatsapp 2437 10 0 8 Uno Lubricantes Son aceites de calidad Venden que limpian Protegen y dan potencia Su motor Uno Lubricantes Calidad en movimiento Ocupas un aliado comercial En sublistos de limpieza Oficina Computo Cafetería Y más CM Soluciones Los encontrarás Contamos con servicio gratis En el GAM La dejo del marca del mercado Distribuido autorizado De Kimberly Clark Profesional 22219520 Whatsapp 60 00 9733 CM Soluciones Una manera distinta De hacer negocios Recupera la confianza En el dormitorio Con Juventus Un tratamiento Efectivo Para la difusión Eléctil Disfruta de tus noches Con Juventus Porque cuando Toca Toca No se automedique Consulte a su médico Todo medicamento Posee efectos secundarios Ese medicamento Requiere Receta médica Son 28 minutos Ayer Ayer Y tomó toda la amiga En 30 minutos Del tiempo de pintura blanco El partido es Debidamente controlado Por el club Esporer El herediano En 30 minutos A encontrar una autopisa Totalmente Para arrancar en la motocicleta Suzuki Y cada vez que puede El herediano Va al frente El partido No solamente Lo gana el herediano Lo gana con control Lo gana siendo Amo y señor Del mismo Tiene mucho control Mucha presencia El Team Florencia En este momento En terreno de juego El partido En 30 minutos En media hora Del tiempo de pintura blanco Se ve muy lejos Para que el Santos Lo pueda empatar Richie Así es señor Leo Sandy Hay tiro de esquina Pizzacat Desde punta derecha Va a ser para el herediano Alan Cruz Cobrando Tira más segundo Polvo apareció El guarda Baita Barrientos Abrazo y cerco El balonguerito De Payener David Madrid Tiempo marcador Que pasa en el Fillo Mesa El cartaginés Está recibiendo El equipo Es el cardenio Póngale bonito David Nos tomamos El café Yodito 42 minutos Gol de Gabriel Leiva El 16 Gol de Marco Ureña El 35 En el marcador Almacén Mauro 1 por 1 La bruma Richie El frío Apenas para tomar Café Yodito Acá el marcador No refleja Lo que arrancó En el partido Porque al inicio Era el dominio Total de San Carlos Ahora El dominio Es prácticamente Total del cartaginés En el tiempo Pintura Blanco 43 minutos 1 por 1 Richie La información Por 91.5 Teletica Radio Siempre con usted 274 Corporación Pura Vida Especializada En el traslado De colaboradores Movimiento de activos Mensajería Paquetería Empresarial Con altos estándares Con la calidad Y seguridad De sus servicios Somos un aliado Estratégico Para su empresa Corporación Pura Vida Llámenos al 226-280-00 Sisi Beach From Papagayo Somos un hotel Todo incluido Donde puedes disfrutar Del verano Con tu familia Amigos y mascotas Somos Pet Friendly Frente a Playa Panamá En la Bahía Papagayo Reserve Llamando al 25-86-73-00 Escríbanos al WhatsApp 500-66-454-32-40 Motocicleta Suzuki Llegado que se siente Venga Suzuki Sintor Marín En la Bruca 200 oeste del Cosevi Fotocicleta Desde 115 Hasta 1050 centímetros Cúbicos Un diseño Para cada necesidad Fotocicleta Suzuki Respaldos Repuestos Para todos Nuestros modelos El balón L3 Pioneer Y va al frente Garza Engolosinado Con el balón L3 Pioneer Se me pareció A alguien A nadie Le da el balón L3 Pioneer Garza Perdió La número 5 Ahora Galo Galo nuevamente Con Garza Garza De debajo Río Bote Ramientas Total Bien Brice Alejandro Barrientos Barrientos Recostado Sobre el brazo De mano derecha La parada Juventus Cuando toca Toca La hizo bien El guardameta Alejandro Barrientos Tiro de esquina Pisa Punta derecha Para el Team Florencia Ramientas Total Presenta Una amplia Línea De ramitas De gran calidad Batería Accesorios Para realizar Cualquier tipo De trabajo Ya sea en su hogar O industrial Ramitas Total Puedes encontrarnos Y las principales Ferreterías Del país Que te llueva Millones Lanco Que te trae Diez Prima De un millón De colones Participa Por cada galón De Durex Julgaro Anticorrecio Bolivretano Lanco Registrando tu factura En Millones Lanco Punto Con Corre Antes de que te llueva Para que te lluevan Millones Lanco Siente el color Siente el color Siente la protección Lanco Estamos intentando Estamos intentando observar Con los lentes de clínica Estudio visual Y de pinta que es el número 53 Juan Villalobos Está en el terreno de juego Será Todo para el número 53 De la escuela Del Santos De Guapiles Que Va a salir retirado En la camilla De emergencias Médicas En 32 minutos Del tiempo En Víctor Lanco Termino Los primeros 45 minutos Leyva Y Ureña Anotaron Con el marcador Almacén Mauro Señor Leo Sandí Uno por uno En el fello Mesa Muchas gracias Señor David Madriz Por el relato Y la información De estos Primeros 25 minutos Allá en el José Rafael Fello Mesa Ivankovic Mientras aquí Todavía no se reanuda El partido El jugador Todavía no ha retirado Del terreno de juego Sigue calentando Ya vendrá La variante sur Mundo de Soluciones sur Al final de cuentas Fue Adam Clímanco El que se va a tener Que ir en el terreno de juego Ingresa Con el número 11 Raymond Salas Raymond Salas A la cancha Se retira Con el número 25 Adam Clímanco En la variante Sur Mundo De Soluciones sur Richie Se termina el partido Para el salvadoreño Cuando la noticia Refrimundo Es que empieza a llover Ah bueno Ah bueno Ah bueno Señor Leo Sandif Bueno De lo que nos faltaba Nada más En la noche Porque ya hemos tenido Lluvia Sol De todo Ya voy con usted Señor Madri Soco Ataca El salto de Guapiles Es su llegaba a montar Una motocicleta Susuki Le gana Que se siente Fácil Y falta Falta Monque Porque a Monque Le tengo fe Cobro de tiro libre En favor Del salto de Guapiles Y señor Padres No Le agregó Que aquí en Cartago Vuelve a caer El famoso Pelillegato Ya se puso bien frío Mucha bruma Y le cuento Que también el gol De Marcos Ureña Trece partidos Sin anotar ¿Sabe cuántos tiene Justin Daly De que no anota? 25 Venega Josimar Méndez Dylan Flores Ahí superan Los diez partidos Sin anotar Richie Y aquí El marcador Uno por uno Bueno Anotó un gol Cartaginés Cuénteme Richie En Teletica Radio Gracias David Oco el tiro De Por el son Dos El corte Defensivo En parte Va acá El dato Claro Pásate a Claro Claro que sí Yo me paso Porque me paso La quiero buscar ahí El jugador Adrián Garza Garza Mire por dónde Ahora en el callejón Del banda izquierda Intenta mirar Ahora por dónde Es el jugador Juan Villalobo Villalobos Corto Pero dentro Intentando Con Chirino Chirino Cambio de juego Sector de la banda izquierda A ver cuántos tenemos Son 37 minutos del tiempo De pinturas Loco Siente el color Siente la protección Siente el color Siente la protección Siente el color Siente la protección Loco La busca Jefer Son Sánchez Calle con De la banda izquierda Bien El jugador Darryl Araya Araya Terminó Protegiendo Es una falta Rodri 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 Hernández Hijo Siguiendo los pasos De su señor padre Lo imagino con su camiseta roja amarilla En su vehículo Rodri Saludo para usted Para su padre Para toda la familia Gracias por estar en sintonía De la 91 5 Teletica Radio Carlitos Álvarez Hoy con la FISE Presenta Riz Riz Y Elvis Quieres Fondo a la orquesta Fila Ramónica Este 11 de mayo El Estadio Nacional Se convertirá En la pista de baile Más grande De Centroamérica Adquiere tus entradas En one ticket CR.com Aprovecha el 20% De descuento Para tarjeta Vientes de la FISE Te lo trae FISA Disfruta el clásico español Entre el FC Barcelona Y el Real Madrid Desde el domingo 21 de abril Incluido en tu plan Tigo Con Big Premium Y apoyar a tu equipo Favorito Estés donde estés Llamar 800-800-8446 Y disfrutar De este clásico español Tigo Donde vive el fútbol Gracias Costa Rica Por tenernos fe En Monge Celebramos 50 años Con 72 Hora de promos Exclusiva de precios De Black Friday En más de civil artículos Correa Monge Era Monge Más cercana Desde que se acabe Monge 50 años Cumpliendo sueños De la familia Por eso Monge Bucap No es un banco Somos una entidad financiera Con soluciones de crédito Inversión para personas Y empresas En Bucap Somos menos banco Más vos www.bucap.fi.city El balón elito de Payoneer Que busca en el sector De la derecha Es el jugador Zúñiga Zúñiga Ahora con Villalobos Villalobos Quería pasar radar No quería No Si lo pasó Le montó el baile Llamar a Zúñiga Vox Ganó el remoto Y revientas Total encima Del arco Que defiende El guarda Está Alexandra Lescano La número 5 Va por arriba Por el techo Del arco Del Herodiano Son casi 39 minutos Del team Para pintura Lanco Carlitos Álvarez 1 a 0 Continúa ganando El team Flarence Con el Tigo De Alan Cruz Tiene arriba El equipo Del Pinte Altavirano Nuevo perfil Omega estructural Metalco De facilización Ideal para interiores Exteriores Totalmente pintable La solución perfecta Para su obra Dígale adiós A la soldadura Y a tornillo De manera rápida El paso Hacia una construcción Inteligente Hablando de noticias Cardíacas Con las capacitaciones De emergencias médicas Evitando Sabré que hacer Entre una emergencia Capacitate Con emergencias médicas Emergencias médicas Punto Con emergencias médicas Un médico A tu lado Desde 1946 Mauro Le ofrece La innovación Y calidad De materiales Eléctricos Estamos en San José Centro La Uruca Florencia De San Carlos Almacén Mauro Nuestro equipo De asesores Comerciales Expertos Le atenderán Almacén Mauro Veinticinco Cuatro Nueve Sesenta Doble cero La batería LDH Ahora te brinda Asistencia En carretera Veinticuatro Siete Con auxilio Para cambio De llanda Grúo Remolque Servicio Exclusivo De super baterías En los Cuarenta y seis Centros De servicio De super baterías En todo el país El balón Elíter Para llenar El frente Ahora la busca Zúñiga Cayó Faerón Oco Puede ser El empate Para el Santos Un remate Herramientas Total Zúñiga Tenía Gastón El de los Evo Le pedía La pelota En el callejón De la derecha Solo Solito Un tiro Peluchito A las manos Del escano Era buena Se equivocó Zúñiga Tenía que jugar Con Jefferson Sánchez Leo Como lo vio Su comentario Grupo Mutual Intelético Radio Sandil Lo vio Con Crédica Ha sido visto de una manera distinta De ver las cosas Y además de eso En el comentario Grupo Mutual Ahora con su crédito Mutual Amiga Aprovechando un error También de Faerón Que se tropieza Por sí mismo Solito Se confunde Con sus pies Ca al suelo El balón Continúa Cristian Zúñiga El colombiano Que intenta sacar provecho Tenía que haber puesto El pase De un San Marcos Hacer la conexión Telecable Con Gastón Con el número 12 Con Jefferson Sánchez Tenía mejor posibilidad Frente al marco Del número 23 Alexander Primero importante Del Santos Que también comienza a ver Por ese carril izquierdo Que tiene para atacar Una posibilidad Hoy Faerón Señor Ricardo Cordero Ha subido mucho Ha tenido mucha presencia En ofensiva Hay que ver Qué tanto va a aguantar En el aire Para hacer el Box to Box Esta noche Aquí en el Eva Rodríguez Richie Sí señor San Luis Son 42 minutos Del tiempo De Pinto De Lanco Y va El free De Villalobos Falta Falta Monque Porque a Monque Le tengo fe Pedía penal Todo el aficionado Santista El bicho Keylor Herrera Dice Es falta Sí Pero falta Falta En favor Del herviano Tiro libre Buscándonos Banco Vamos Para el Team Florense Sí De remodelaciones Se trata Utiliza el mordero De acabado MD Kermil De Sur Ahora en promoción Para muros Tapias Fachadas Y paredes Y morderos 450 Kermil Un producto más Del mundo De soluciones Sur Que no le agarren Descansados Sin fuerzas Con ganas De no hacer nada Desfelizan De contento Sonriente Póngale 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 Detra de cada mujer Determinada Hay una llamita interna Que le exige Subirte el nivel Grupo Mutual Está ahí Para impulsar Su crecimiento Así que tu negocio Prospere Con el crédito Mutual A Mica Aprobado En tan solo Cinco días Sin necesidad De fiador Solicitarlo ya Créditomutual.gay.cr Whatsapp 2437 1008 Cansado De los excesivos Calores El momento De dejar de sudar Tenemos Equipo de El condicionado Convencional 12.000 BTU A tan solo 135.000 Va incluido Hay un Cold Deck Para todos El balón El Itere Pallener Calle con de la derecha Fernan Faerron La busca Bahía Jefferson Sánchez Cambio Cambio de balón El Itere Pallener Se fue por fuera ¿Qué hace el multabolas? Ahí se dejó el balón El Itere Pallener Se la da Faerron Es una falta Falta Monque Porque Monque Le tengo fe Sector derecho Para este baja Será tiro libre Bucam En los bancos Vamos Para el Team Florinze Y traemos Lo nuevo de Pizza Hut Nuevos milks Y no es pizza Son milks Acompañados de salsa Para aliviar Con bello barbecue Jamón supremo Y brasileño Están buenísimos También podéis pedirlos En combo Con belístico y fresco Solo en Pizza Hut Descubre la nueva tienda Payon Arba Y si quedes en el sitio Visitanos hoy Transforma tu rutina Tienda Payon Arba Y si quedes Repuestos el Trebo Y Kashima Te traen la nueva línea De sensores De bobinas de incentivo Kashima Repuestos el Trebo El 22 Es 3 Es 3 33 33 La número 5 Ahora para el Santo de Guapil Es este que busca Es el jugador Jordan Smith Termina Estrellando El balón El Itere Pallener En Garza La número 5 Fuera y servicio Lateral Servicio de mano Repuestos el Trebo Para el Santo de Guapil La mejor forma de estudiar Su carrera favorita La USA Marcos La única líder En educación virtual Matricule Llamando 40 00 87 26 De la USA En Marcos En Clínica Estudio Visual Te hacemos mirar las cosas De una forma distinta Aprovechar nuestro Todo incluido Arolente Y examen de la vista Por solo 8.990 Colones Visitanos En nuestras 15 sucursales En todo el país Reserva el 22 21 4 1 8 1 Somos Clínica Estudio Visual Socción Clara Para una buena vista Ataca el Santo La tiene Sánchez Ahora de piernas Surda Al remate Remientas total De piernas Surda La tuvo Gastón El de la Cebo La tuvo Sánchez Arriba 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 Encima del arco Que defiende el escano Se salvó el herediano Leo En 44 minutos Del tiempo De pintura Lenco Y del empate Del compromiso Sandy Como lo vio Comentario Grupo Mutual Comentario Grupo Mutual Ahora con su crédito Mutual Amiga Otra vez Lo que hablábamos ahorita Hace algunos minutos Que tanto le va a alcanzar el aire A Fernan Farrón Que está jugando Como lateral derecho Y está intentando hacer el box to box Se queda Farrón No regresa rápido Rey Monzanas Se entera de esto Mete el pase en profundidad Y Gastón Jefferson Sánchez Le roba la espalda No solamente a Fernan Farrón Sino que también Abasulto Queda Esquineado Ya en el área de emergencias médicas Saca su herramienta Herramientas total Desviado Pero es una muy buena llegada Richi Por parte del Santos Que ojo Por ese carril izquierdo Por donde está defendiendo La banda derecha De Fernan Farrón Puede tener una buena posibilidad Dos minutos más Del tiempo De pintura Lonco Es lo que vamos a jugar Aquí en Guapiles Gracias señor Leo Sandí Ataca Ahí tiene Malo Gilles Terpayer En el herediano Por intermedio Del JJ Ruiz John Jairo Y va para el frente Por cierto Ahí están Yariel Y Madison Madi y Yariel Los chicos Del JJ Ruiz Que tiene asistencia Llega el partido El camiseta Número 94 Del Team Florencia Están en sintonía De Telepica Radio Saludos chicos Yariel Que pasa con esa camisa Que lo veo siempre En las redes Ahí Muy buenos goles Bien con todo Pero mejorar Ese detallito Nada más Saludos cordiales Sintonía de los 91 Teletica Radio Radio Checkly Ocupas Un aliado comercial En suministro De limpieza Oficina Como tu cafetería Y vas CM Soluciones Lo encontrarás Contamos con servicio Gratis En el Gamer La mejor marca Del mercado Distribuidor Autorizado De Kimberly Profesional 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 2221 9520 Whatsapp 60 0097 30 30 30 36 Soluciones Una manera distinta De hacer negocios Yo emite salir Corriendo al hospital Gracias a la cobertura De emergencias médicas A vía del 2290 4444 Emergencias médicas Un médico a tu lado Emergencias médicas Un médico a tu lado Jordan Edwin levanta Un centro Que la emergencia América Se apreció Cristian Zúñiga Y el remate Rebientas Total Va desviado La número 5 Afuera Se cumplen 47 minutos Ya del tiempo De pintura Alanco Keylor Herrera Suena el silbato Levanta la mano Dice Que me devuelva En el balón El líder de Pioneer Porque momentáneamente Galeval Rodríguez No se juega Más Final 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 Finalizar Los primeros 47 minutos De juego El eleva El Rodríguez Marcador Almacén Mauro 1 Para el equipo Herediano El tigo El tigo De Arancruz 0 para el Santo de Guapiles Lo más importante Destacado Relevante De la primera mitad Señor Leo Sandiano 91 5 de Telefica Radio A nombre de Grupo Mutual El Herediano Que se queda En el centro Del terreno De juego El Piti Que les pasa al lado El Santo de Guapiles Espera Galdel y Valdés Se vienen Todos en conjunto También Abandonan el terreno De juego Florences y Santistas Leo Sandí Oportuno Para escuchar su comentario Grupo Mutual Comentario Grupo Mutual La Habana Con su crédito Mutual Amiga Se retiran Los protagonistas Del partido Hemos jugado 45 más 2 En el tiempo De pinturas Blanco Siente el color Siente la protección Con Blanco Comentario Grupo Mutual La Habana Con su crédito Mutual Amiga El Herediano Era Santista De un lado Hacia el otro Literalmente Fueron Más de 25 Toques de balón Interrumpidos En algún momento Por el toque De De Clímaco En el Santo de Guapiles Para desviar un momento El balón Pero Siguieron con la misma idea Y esa misma idea De tanto insistir Llegó a dar fruto Con el gol Con el golazo Por parte De Alan Cruz Después de ahí El partido Tuve un control Bastante extenso El Herediano Pero en los últimos minutos Se dieron cuenta Que el partido Le está costando A Fernan Farrón Si sube Hacer el box to box El ida y vuelta Le está costando El número 3 Del Herediano Si Fernan Farrón Se queda atrás Queditito No hay problema Pero cuando sube Le cuesta subir Porque ahí lo están Dobleteando con Raymond Salas Y también con Jefferson Sánchez Y puede tener problemas Punto A corregir Por parte Del señor Héctor Altamirano Que en los últimos Cinco minutos Vio como Alexander Lescano Tenía que gritar mucho Y acomodar mucho Su defensa La idea del Santos Está clara Es meterle picardía Velocidad Explosión En el último cuarto De cancha Y ganar Y ganar la espalda De la defensa Herediana Eso sí Sin descuidar Su defensa Que ha sufrido mucho También por el sector Izquierdo Señor David Madrid Hasta Cartago Comentario Grupo Mutual La ganora con su crédito Mutual amiga Usted me cuenta ¿Cuál es el panorama En el fello mesa? En este momento Señor Leo Sandí Está iniciando Los últimos 45 minutos En el primer minuto Que va a transcurrir Del tiempo Pintura Blanco Siente el color Siente la protección Con Pintura Blanco Y el marcador Almacén Mauro Leo Sandí Un gol Tigol Por parte de Marco Ureña Y un gol Tigol Por parte de Gabriel Leiva Uno por uno Leito Sandí En Tica Radio Muchas gracias Siempre con usted Muchas gracias Señor David Madrid Aquí el partido En el marcador De Marcelo Mauro Cero por uno A favor del club Esporeriano Vamos a ir a la pausa Comercial Y regresamos Con más De este Santos de Guapiles Cero Herediano uno Y también lo que está sucediendo En el fello mesa Donde está ganando La escuadra Donde están empatando Perdón Tanto Cartaginés Ante San Carlos Pausa y regresamos Teletica Radio Que te llueva Que te llueva Pero que te lluevan Millones Lanco Por la compra De cada galón De Durex Mate Kulgar O anticorrosivo Poliuretano Lanco Podrás ganar Diez premios De un millón De colones Para participar Registra tu factura En la web Milloneslanco.com Que te llueva Que te llueva Millones Corre por tu anticorrosivo O impremiabilizantes Para techo Antes de que te llueva Para que te lluevan Millones Lanco Aplican restricciones Banco Lafice Presenta No me acostumo Rey Ruiz Y Elvis Crespo Junto con la orquesta Pilarmónica Este once de mayo El estadio nacional Se convertirá En la pista de baile Más grande De Centroamérica Adquirí tus entradas En OneTicketCR.com Aprovecha el veinte por ciento De descuento Para tarjetavientes Lafice Te lo trae Visa Pásate a Telecable Con TV Ticos Empece a disfrutar Todo el entretenimiento Desde la comodidad De tu hogar Al mejor precio Ciento cincuenta megas Más TV Digital Por treinta y tres mil Novecientos noventa colones Pásate ya a Telecable Cuarenta ochenta Cuatro mil Deja que las melodías De Air Supply Te transporten A la época dorada Del soft rock No dejes pasar La increíble oportunidad De presenciar En vivo A Air Supply Vivilo Junto a Grupo Mutual Revivamos juntos La magia de los años ochenta Aprovecha un exclusivo descuento Del veinte por ciento Al adquirir tus entradas Con la tarjeta de débito De Grupo Mutual Y vivir la música De una manera única Aplica restricciones Repuesto Soltrebol Y Cachima Te traen La nueva línea De sensores Y bobinas De encendido Nuestro compromiso Es entregar Tecnología De calidad Cachima Para todos los productos Tecnológicos Como sensores Y bobinas Con la más amplia Gama en sistema De encendido En general Cachima Solo en repuestos Soltrebol Telefono veintidós Sesenta y tres Treinta y tres Vení a nuestra nueva tienda Pioneer En City Mola la Juela Encontra todo el equipo Biomecánico Balones E implementos deportivos Para empezar tu vida sana Estamos ubicados En el segundo piso Al costado derecho El food court Suzuki Marine Líder de motores Fuera de borda Con amplia línea De productos ecológicos Eficientes Y de última tecnología Los motores Suzuki Fuera de borda Con su filosofía verde Son parte de la naturaleza No la afectan Encuéntrenos en La Bruca Doscientos metros Oeste del Cosevi En Suzuki Center And Marine Y todos nuestros distribuidores Veinte y veinticuatro Volumen a mil Cambio de estado Portada y perfil Alcanzo mis metas Hasta el fin Este año lo tengo claro Me paso porque me paso Me paso a claro De una vez Solo Claro prepago Te duplica el saldo Para navegar Además Ocho días de redes sociales Ilimitadas Desde dos mil colones Me paso a claro De una vez Con el internet Más rápido de Costa Rica ¡Claro que sí! Aplicar restricciones Más información en Claro.cr Uno lubricantes Son aceites excepcionales De calidad premium Que han sido diseñados Y formulados Para proveer Los más altos niveles De desempeño Protección superior Ayudando a extender La vida de los motores Diesel y gasolina Aún en las condiciones Más exigentes Uno lubricantes Uno lubricantes Calidad en movimiento Prepárate para vivir Dos conciertos Sencillamente espectaculares Veintisiete de abril Air Supply En Costa Rica Con todos sus éxitos El domingo El domingo doce de mayo Las espectaculares voces De El Divo En su tour Veinte aniversario Compra tus entradas Para Air Supply En Public Tickets Punto com Para El Divo En Pass Line Conciertos Con el sello Arcellud Producciones Te invita Teletica Radio Noventa y uno Punto cinco FM Siempre con usted Estrena lentes Con Goyo Opticas Llévate cualquier Aro para sol De la marca Ray-Ban A tan solo Ochenta y nueve mil Novecientos colones Visita tu Goyo Opticas Más cercana Y llévate a tus aros Para sol Con la cuota Más pequeña Teletica Radio Regresamos Hasta Levan Rodríguez Siguen las actividades Del medio tiempo Aquí en la cancha Del estadio de Guapiles La lluvia vuelve a hacerse presente Nos dio un atrevo Durante los últimos cinco minutos Del partido Y otra vez Perdón Otra vez Regresa la lluvia Y con una intensidad Bastante fuerte Señor David Madrid Tiempo marcador Situación en el fello mesa En el tiempo Pintura Blanco Seis minutos Con cuarenta Acaba de caer golpeado Uno que parecía Que era tarjeta Para Cartaginés De acuerdo A que le caía Un remate Ramientas total Soltó Briseño Le quedó también A McDonald Pedían penal Algunos Y ahorita Leo Sandí Lo que nunca falta En un partido En Costa Rica Ahí está Empujón de Yekyll Venegas También llega Marcel Comienzan en el puro centro El rectángulo En el típico Empujonazo Ese toqueteo Que se dan O sea Hay que corregir Y el equipo de San Carlos Arranca dominando Así como lo hizo En el primer periodo El marcador Más en Mauro Uno por uno Leo Sandí Se van a reanudar Las acciones Y por dicha Por dicha Se fue la lluvia Se fue la bruma Y llegó más café El yodito Leo Sandí Perfecto Muchas gracias Señor David Madrez Aquí la lluvia Es torrencial En este momento Ya es agua cero Lo que cae Sobre el Eval Rodríguez Aguilar Cuando Estamos esperando Porque regresen Los equipos En este Cero por uno En el marcador Almacén Mauro Que lo gana La escuadra del Herediano Recordando Repaso de marcadores Grecia En el último minuto Terminó cayendo Ante el deportivo Zaprisa Gol de Luis Javier Paradela Mientras tanto Punta Arenas FC Le ganó Dos goles por uno Al noventa y uno Cayó la notación Para los tiburones Del pacífico Ante Sporting FC Así que Lo ganó La escuadra De una sequeira Un resultado Sumamente importante Porque se aleja Cada vez más Del descenso La escuadra porteña Y El caso de Grecia Que Cayó Y bueno pues A la espera De lo que pueda suceder También con Santos Que no se le está alejando mucho La escuadra Santista Con respecto Al Municipal Grecia En esa lucha Leo Por el no descenso Señor Cristian Sandoval Pacheco Equipos en la cancha Señal de Tedemans Ya están en el terreno De juego Marineros y Escorpiones El partido arrancará En cuestión de instantes En el estadio Carlos Ugalde Álvarez Señal de Tedemans Este tema también Sobre Jameson Y lo de José Rodolfo Montiel Que salta al campo Como uno de los goleadores Del torneo Tiene en este momento Veinte notaciones El delantero Número nueve Del equipo de Escorpiones Detrás de Anderson Núñez Del equipo de Sarchi Que cuenta con veinticuatro Y Jairo Olvieto de Jicaral Que cuenta con veintiún anotaciones Además de Brian Solórzano Que se quedó con Cofuto También ya con veinte goles Sí, lo de Montiel Es para prestarle atención Un futbolista importantísimo En el juego aéreo Va muy bien Se mueve muy bien Sin la pelota Se sabe desmarcar Exacto Y de verdad Que puede marcar la diferencia Los equipos están en el terreno De juego El partido que va a arrancar Entre Escorpiones Que visita Al cuadro de Marineros De Punta Arenas En el estadio Carlos Ugalde Álvarez Así que el partido Va a arrancar en cualquier momento ¿Qué pasa en el fello? Mesa, tiempo Y marcador David Madrid La noticia En nombre de Refrimundo Todo en aires acondicionados Y Kulte Son nueve minutos Con cincuenta y ocho Acá vendrá tiro de esquina Para Cartaginés Verían faltos De Marcureña Que hoy Es completamente Otro jugador Hoy anda sueltito Sueltito Y el marcador Se mantiene por el momento Uno por uno En el fello Mesa Con una buena posibilidad A la espera Señor Sandoval De Cartaginés Con el gol Tigol O bien El marcador Que se podrá mantener Uno por uno Con el fello Mesa Perfecto A las ocho treinta De la noche Tendremos el partido Entre Pérez Celedón Y la Liga Deportiva La Juelense Así que metidísimos En esta jornada Del campeonato de fútbol De la primera división Regreso Ewal Rodríguez Aguilar Leo Sandí Ricardo Cordero Interes y Canadá Muchas gracias Señor Cristian Sandoval Pacheco Amigos de fútbol Iniciaron Las cuadrangulares De O más bien Los cuartos de final De la Liga Transcomer De ascenso Marimeros Escorpiones En el primer juego Juego de ida De los cuartos de final Buscando el campeón Perfecto Ahí estaba La señal de T-D-Max Y la aplicación De T-D-Max Para que ustedes Puedan observar El partido De escorpiones Ante marineros Que se están jugando Ya los cuartos de final De la Liga De ascenso Equipos Que regresan a la cancha Herediano Que no presenta Ninguna variante El Santos de Guapiles Que va a alinear Con los mismos once Situación de la tabla De posiciones En la estadística Uno lubricantes Herediano En este momento Es primero Con 35 puntos Zapriza Segundo Con 34 San Carlos Tercero Con 32 puntos Y Liga Deportiva La Juvenense Es cuarto Con 26 puntos Esta es la tabla De posiciones En este momento En la estadística Uno lubricantes Y en el dato Claro Claro que si Me paso Porque me paso Los últimos jugadores Que cruzan la cancha Cuerpo técnico Pero también Ya Keylor Herrera Que se encuentra En el terreno De juego Esperamos Porque termine De pasar Los utileros Del Santos De Guapiles Que se queda Ahí dando vueltas En el medio campo Habla con Jefferson Brenes Alejandro Barrientos Ya toma su lugar En el marco Que está al pie Del Cerro Surquí Del otro lado Está Alexandre Lescano Todo listo Todo preparado Keylor Herrera Conversa un momento Ahí con Alan Cruz Y también con Elías Aguilar Está Adrián Garza Junto al balón Élite de Pioneer Esperamos por la señal De Keylor Herrera Para que esto empiece Todo listo Todo preparado Y aquí queda Con ustedes Ricardo Richi Cordero Teletica Radio Keylor Herrera Da la orden Cuique señor Inician Los segundos 45 minutos De juego En el tiempo De pintura Lanco Y el Eval Rodríguez Aguilar Están jugando El Ediano Santa Santistas 1 a 0 Está ganando El Team Florense El partido Se vive C7 Con pasión Con alegría Otro vez De los 91 5 Esto que usted Escucha Es Teletica Radio Teletica Radio Gol Del club Es por Cartaginés Gol Tigol Gol Tigol Gol Tigol Marco Sureña En un robo De balón Por la izquierda De Jake El Venega Se montó En la motocicleta Suzuki Legando Que se siente Hizo un paso Horizontal Leque Dureña Le pegó Un patado En herramientas Total El balón Al fondo Richi En el segundo periodo En 19 minutos De juego El tiempo Pintura Lanco Siente el color Siente la protección Con pintura Lanco El marcador Almacén Mauro Dice Cartaginés Tiene 2 San Carlos Tiene 1 Ricardo Cordero Cristian Sandoval En Teletica Radio Teletica Radio Siempre con usted En la 91 Y unos 5 De Teletica Radio El balón Eliter Espayan En la línea De fondo Y se va a cobrar Entonces Tiro de esquina Tiro de esquina Pizza Cat Para el equipo Roque Amarillo ¿Quién le va a pegar? Algo pasa ahí En el área Emergencia Américas Ahora sí da la orden El señor Keylor Herrera Elías a llenar En punta izquierda Le va a pegar Al balón Eliter Espayan Le levantó Buscando Agarra La sala Número 5 Llega fácil A las manos Del guarda Námito Marrientos Abrazo Y se dejó La élite de España En el Charlie Con total Puedes tener en tus manos Una amplia gama De herramientas De alta calidad A precios accesibles Herramientas total Las puedes conseguir A las principales Ferreterías del país Corporación Pura Vida Especializada En el traslado De colaboradores Movimiento de activos Mensajería Y paquetería empresarial Con altos estandares Con la calidad Con la calidad Y seguridad De sus servicios Somos un aliado Estratégico Para su empresa Corporación Pura Vida 22628000 Motocicleta Suzuki Evolucionándose A una nueva era Desde 1954 Con estilo Diseño Tecnología Y confort El más grande Respaldo En repuestos Motocicleta Suzuki Visítenos en la Bruca 200 Oeste Del Cosevi En Suzuki Center Marine Suzuki El helado Que se siente El Balogueli Terepallena En el frente La quiere buscar ahí Galo Galo Aperre Tura Callejón De la derecha Para Gerson Torres 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 De pierna Azur De la moto Su Intra El correo Defensivo De Clívaco Con cabeza Tirada El número 5 Fuera Tiro de esquina Pizza Cat Para el Eretiano Uno lubricante Es un aceite De calidad Premium Que limpia Portaje Y dan potencia A su motor Uno lubricante Es calidad En movimiento Recuperar La confianza En el dormitorio Con Juventus Un tratamiento Efectivo Para la disfunción Erecta Y disfrutar De tus noches Con Juventus Porque cuando toca Toca No se automedique Consulta a su médico Todo medicamento Posee efectos secundarios Este medicamento Requiere recita médica Hay cobro de Tiro de esquina Callejón De la banda izquierda Intenta una Dos veces Cabezazo Callejón Callejón Herediano ¡Ninguno! ¡Digo él! ¡Digo! ¡Juan Miguel Asunto! ¡Digo! ¡Tiro de esquina, Pixagat! Elías pierna zurda, verían una falta, verían falta en el área del Santos. Keylor dice, juegue señor, solo, solo, solito apareció Basulto, martilla de cabeza, el remate, herramientas, total abajo y la elita de Payone, no va a entrar. ¡Ninguno! En cinco minutos del tiempo de pintura, Lanco, Herediano tiene dos. ¡Digo él, tigo de Basulto! Santos de Guapiles tiene cero, como lo vio Leo Sandí, su comentario, el grupo Mutual, el Odo 21.5. ¡Teletica Radio! ¡Teletica Radio! ¡Teletica Radio! Porque Luis José queda tendido en el terreno de juego, del juego del forcejeo, pide una falta. Al final de cuentas, Keylor Herrera, no hay nada, absolutamente nada, por parte de Adrián Garza, que es también el otro que está en el forcejeo. Y muy fácil, llega Basulto para poner de cabeza, ahí en el área de emergencias médicas, el dos goles por cero, con su remate, herramientas, total de cabeza. Lo gana el Herediano, en el marcador de Marcelo Mauro, dos goles por cero. Fácil y controlando el partido, gol de Camerino, Charly, para el Team Florencia. ¡Ese mismo! Ocupa es un aliado comercial, insubristo de limpieza, oficina, computo, cafetería y más. ¡Seguime, Soluciones! Lo encontrás, contamos con servicio gratis en el GAM, en las mejores marcas del mercado distribuidor, autorizado de Kimberly Clarke, profesional, 2121-9520, Whatsapp, 60-00-97-33. CM Soluciones, una manera distinta de hacer negocios. CC Beach from Papagayo, somos un hotel todo incluido, donde podés disfrutar del verano con tu familia, amigos y tu mascota. Somos Pet Rally, frente a Playa Panamá y la Bahía de Papagayo. ¡Reserve! 2586-73, dobleceros, escríbanos al Whatsapp, 506-6454-3240. ¡Que te lluevan millones, Blanco! ¡Que te trae 10 premios de un millón de colones! Participa por cada galón durex y colgar y anticorrosivo poliuretano, Blanco, registrando tu factura en MillonesLanco.com. ¡Corre antes de que te lluevan, para que te lluevan, Millones Blanco! ¡Siente el color, siente la protección, Blanco! ¡Corre antes de que te lluevan, Millones Blanco! El balón de Lister Espanyol en el imbal frente a Alan Cruz, en el tercero del Herediano. Algo ocurre en el área, no pudo llegar ahí Alan Cruz. Señor Leo Sandé, ¿qué pasa con el jugador Herediano? Sí, correcto, el Herediano que robaba el balón, Alan Cruz robaba el balón, se metía en el área de emergencias médicas, lo cruzan, pedían penal, al final de cuentas queda atendido en el área de emergencias médicas del Santos de Guápiles. El partido va a continuar, balón para el Santos de Guápiles, Charly, lo pierde el Santos, 0 por 2 en el marcador, Macek Mauro, su ante el team. ¡Banco! La Fice presenta a Rey Ruiz y Elvis Crespo, junto con la Orquesta Filaramónica. 11 de mayo, el Estadio Nacional se convertirá en la pista de baile más grande de Centroamérica. Adquiere tus entradas en OneTicketCR.com, aprovecha el 20% de descuento para tarjeta vientes de la Fice. ¡Te lo trae! ¡Pisa! Disfruta el clásico español entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo 21 de abril, incluido en tu plan antiguo con VIX Premium. Y apoya a tu equipo favorito, este es donde estés, llama al 800-800-8446, disfruta de este clásico español de Tigo, donde vive el fútbol. ¡Costa Rica! ¡Gracias por tenernos fe! En Monje celebramos 50 años con las últimas 48 horas de promos exclusivas a precios de Black Friday. En más de 100.000 artículos correré mañana temprano a la Monje más cercana, antes de que se acabe en Monje 50 años cumpliendo sueños en familia. ¡Por eso yo a Monje! ¡A Monje le tengo fe! El balón eléctrico de Payoneer que buscaba el equipo del Santo de Guapiles en el calle con la banda izquierda. Levanta más centro el correo defensivo del Herediano. Tenemos casi 10 minutos en la segunda parte del marcador Almasin Mauro, especialista en materiales eléctricos. 2 a 0, dos tígoles del Herediano tienen ganando arriba sobre el Santos, fuerte la entrada de Luis José sobre Orlando Galo. Fuerte la entrada Leo Sandí, llama a cuentas el señor Keylor Herrera Luis José Hernández. Correcto, tarjeta amarilla metal con la confianza que nos une para el número 4 de la escuadra del Santos de Guapiles, Luis José Hernández. Se lleva la primera preventiva, la primera amarilla metal con la confianza que nos une cuando también le informo en la noticia refrimundo. Refrimundo y culte, caída condicionado para todos. Hay cambio sur, mundo de soluciones sur en la escuadra del Herediano. Bueno, ingresó David Vega con el 15, salió con la 10, 9, Adrián Garza, Charlie. Mucab no es un banco, somos una entidad financiera con soluciones de ahorro, crédito e inversión para personas y empresas. Pero más rápido en tanto y sin tanto trámite. Con mejor servicio, atención en todo el país de Mucab, somos menos banco. Más voz, www.mucab.fi.se Y de nuevo perfil omega estructural de metalco. De fácil instalación, ideal para interiores e exteriores, totalmente pintable. La solución perfecta para su obra, dígale adiós a la soldadura y atornillo de manera rápida del paso hacia una construcción inteligente. Herramientas Total presenta una amplia línea de herramientas eléctricas manuales de batería. Accesorios para realizar cualquier tipo de trabajo, ya sea en su hogar o industrial. Herramientas Total podés encontrarnos en las principales ferreterías del país, Richie. Señor Leo Sandé, ¿qué pasa con Orlando Galo? Mucha molestia en el banquillo y en la institución florence. ¿Era para más o no era para más, señor Sandé? Bastante molestia para el banquillo florence con respecto a Keylor Herrera. Ya se pone en pie el partido de Cerranuda. No, creo que la tarjeta amarilla metalco está bien sacada para el número 4 del Santo Richie. Y a ver, 11 minutos, tiempo en la pintura blanco. Zúñiga Barre con todo fuerte al balón en este espacio. Y ahora fuerte la entrada también del jugador Roque Amarillo. A quien llaman a cuenta Leo Sandé Darryl. Correcto, saca la tarjeta amarilla metalco, la confianza que nos une para el número 16, Darryl Araya. Es el segundo molestado, el segundo que se lleva la tarjeta amarilla metalco, la confianza que nos une. Apunte que es el 16, Darryl Araya, en la escuadra del herediano Charlie. Anticorrosivo Corrostil, ahora en promoción a solos 17.950 colones. Es tiempo de preparar sus techos para la entrada del invierno. Un producto más de Grupo Sur Química, un mundo de soluciones sur. Desde 1946, Almacén Mauro le ofrece innovación y calidad en materiales eléctricos. Estamos en San José, Centro y La Bruca y Florencia de San Carlos. Almacén Mauro, iluminación, centro de carga, cables y todo para proyectos eléctricos. Almacén Mauro, 25, 4, 9, 60, 0. El balón, el iterepa, y en la buscaba, y el jugador Fernand Firerun, la número 5 va afuera. Ahí se revisa, lateral, servicio, hermano, repuestos al trébol para el equipo caribeño. Intentaba al frente, Raymond Salas, Salas, que no pere. Ahora Luis José Hernández, Hernández va al frente, en el pecho del jugador Fernand Firerun. Firerun, ahora perdió el balón, el iterepa, y en el conchirino, chirino con Salas, Salas, ahora va con el jugador Jefferson Sánchez. Sánchez sacó la marca de Bernardo Rubio, volvetear el cintro. Calle con de la izquierda, el pelotazo por afuera, el corte defensivo de Zarril Araya. Se va a cobrar tiro de esquina, Pixacat, para el santo de Juapiles, Carlitos Álvarez. La batería LTH ahora te brinda asistencia en carretera 24-7 con auxilio para cambios de llanta, grúa o revolque, suministro de combustible, cerrajería, orientación ilegal en caso del accidente. Este es un beneficio exclusivo de Superbaterías. Encontra LTH, LTH, Hightech, LTH, AGM, en los 46 centros de servicio de Superbaterías en todo el país. Que no le agarre el día cansado, sin fuerza, con ganas de no hacer nada. Ande feliz, contento, sorriso, póngale, 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 póngale. Hay 14 minutos, tiempo de pintura, Lanco. Otro jugador resentido, nuevamente Villalobos. Tiene que venir la respuesta del banquillo, también del santo de Juapiles. Leo, se le está yendo el partido al equipo saltista, dígame, antes David Madrid. No, que le cuento que en la noticia de Refri Mundo, todo en aires acondicionados. Hoy ya puede estar 50% tranquilo. Steven Cárdenas sale del campo. Jonathan McDonald no lo va a alcanzar, seguirá en la cima el jugador de Cárdenas a la espera también de Jonathan Moya. Tendría que anotar tres para que alcance el goleador Steven Cárdenas. Así que, el MAC en banca, sigue el marcador, dos por uno, gana Cartaginés. Gracias. Entonces, con David Madrid ahí, con la noticia de Refri Mundo. Y la noticia de Refri Mundo acá, en el Eval Rodríguez, es que en 15 minutos, 15 minutos del tiempo, de pintura, Lanco, el marcador. Almacen Mauro, Stoss Herediano, Ciro, el santo de Juapiles. Tres goles de Alan Cruz y de Juan Miguel Basulto. El balón del Itero España, en el frente del pase, usa Marcos Líder, en educación virtual, queremos que la conexión telecable, con el telecable, bueno, ahora Galo barrió con todo. Y lo conectó. Tuvo conexión telecable. ¿Y qué pasa con Orlando Galo? Entonces, Leo. Correcto, tarjeta amarilla, metalco, la confianza que no suele, está la tarjeta amarilla caliente en este momento, en el partido, así que la de metalco, amarilla, se la lleva Orlando Galo, el número 4 del Club Sport Herediano. Planchetazo de frente, ahí donde estaba Keylor Herrera, y no lo piensa. Dos veces el gafete FIFA, para mostrar la segunda tarjeta amarilla, metalco, en la escuadra del herediano, Charlie. Evitarse la madrugada, en la fila afuera de la clínica, es posible, con el médico a domicilio de emergencias médicas. Emergencias médicas, afiliate al 22904444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Que te llueva a Millones Lango, que te trae 10 premios de un millón de colones, participa por cada galón de tu rex, colgar, cuántico recibo, poliuretano, lanco, registrando tu factura, en milloneslanco.com, corre antes de que te llueva, para que te llueva. ¡Millones Lancos! ¿Qué pasa ahí? Se dicen de todo. En Santos y en el herediano, el que va a cobrar es Luis José Hernández. Y anotar nada más ahí, al dato claro, me paso, porque me paso. En la noticia, refrimundo que notaba el señor David Rodríguez. Acá, saludando cordialmente a Juancito Ulloa, siempre. Sintonía de los 21, 5 de Telefica Radio, con Cárdenas. ¡Gol del club, Spawn Cartaginés! ¡Gol del club, Spawn Cartaginés! Un contragolpe con Jake, el polo izquierda, se montó en la motocicleta Suzuki. El legado que se siente Richie, ingresó al área de emergencias médicas, le pegó un patadón, herramientas total, el balón al fondo. Al fondo el sabor del gol, 33 minutos. El tiempo, pintura blanco, siente el color, siente la protección con pintura blanco. El marcador, almacén Mauro, dice Richie. Tres para Cartaginés, uno para el San Carlos, señor Ricardo Cordero en Telefica Radio. Siempre con usted, gracias. Entonces, señor David Madrid, 3 a 1, está ganando el Cartaginés a San Carlos. Para completar la información, nada más David, salió lesionado Steven Cárdenas. Se aportaba acá Juana, hay que ver cuánto la gravedad, pero de momento es el goleador del torneo. Se viene la variante, señor Leo Sandí. Sí, señor. No, y que le aviso que en la noticia Refri Mundo, llegaría Cartaginés en el torneo clausura, 16 puntos. Desplazaría Punta Arenas al noveno y pasaría Cartaginés al octavo. Quedaría a 10 puntos de la zona de clasificación Cartaginés, un poco lejos, pero faltan 24 puntos por disputar. Perfecto entonces, señor David, el... El Baloguelite de España en el frente. Es el momento. E intenta buscar allá, en el sector y en la parte baja ahora, Juan Miguel Basulto tira a Baloguelite de España en el frente. Quiere, busca una, dos veces. Ahora Elías Aguilar, que no puede. En el callejón de la banda izquierda, una, dos veces. Que son Torres, tiró Baloguelite de Payener, ahora es con David, Vega, Vega, Pirién, falta, falta Monque. Bien, Oscar Linton ahí, metiendo el cuerpo, dejándose Baloguelite de Payener. Al número cinco, callejón de la banda derecha. Las variantes, señor Leo Sandí, en el equipo Santista. La noticia de Refremundo, Refremundo, disculpe, aire acondicionado para todos. Atención porque se fue con el número doce, Jefferson Sánchez, con el dieciséis. Se marchó Isaac Salas, con el cincuenta y tres, Juan Villalobos. Ingresaron con el veintinueve, Rigoberto Jiménez. Ingresó con el veinte, Armando Ruiz. Y con el diecinueve, Yoshio Parra. Repito, diecinueve, Yoshio Parra en la cancha. Veinte, Armando Ruiz. Veintinueve, Rigoberto Jiménez. Salieron con el cincuenta y tres, Juan Villalobos. Con el dieciséis, Isaac Salas. Y con el número doce, Jefferson Sánchez. La noticia, Refremundo, Charly. Cansado de los excesivos calores. Es el momento de dejar de sudar. Refremundo tiene aire para todos. Encontrará la frescura y el camporre por solo dos ciento treinta y cinco mil colones. Y va incluido. Es el aire acondicionado convencional de doce mil BTU. Hay un cool check para todos. Te traemos la nueva Pizza Hut. Nuevos milks. No es pizza, son milks. Maza crujiente. Rellena de tus sabores favoritos. Acompañados de salsa para tifiar. Podés elegir entre pollo, barbecue, jamón, super emo y baracilillo. ¡Están buenísimos! También podés pedirlo en el combo con Bristec y Fresco solo en pizza. Son veintiuno. Veintiún minutos en el fin para Píctor Alancó. Ahí ampara el Tebaca. El guarda vete a Alexander Lescano. Lescano va a morayendo. En el sector de la izquierda con Bernardo Rubio. Rubio inmediatamente con Darryl. Darryl ya perdió. Balguerce de Payoneer ahora es buena. Ojo para el equipo caribeño. Para el equipo Santista. Veintiún minutos. Todo va a venir en el centro. Una, dos veces. La hace bien el juego. Raymond Salas. Salas ahora habilitando con Zúñiga. Zúñiga encuentra. Ahora vuelve con Jordan Smith. Smith corta para adentro. La hace bien el equipo caribeño. Prián falta. Falta Monque para el que Monque le tenga fe. No. Juega, señor. Dice Keylor Herrera. John Keylor Ruiz. Ahora el J.J. Va con Darryl. Darryl para Galo. Deja la patada. Ya doble Darryl. Araya y el cambio del juego del sector de la banda derecha. La conexión de la cable con la T de Tito. Sin la cable somos. Furo Fibra. Gremlins Fernand. Fire Run. Fire Run va para adentro. Ahora va con Galo. Galo cambia el juego. Uy, nala. Conexión telecable en el sector de la izquierda. Con el J.J. Rue la brújula. Va por aquel sector. Se quita de encima. El jugador Darryl. Araya. A Jordan Gerdit. Que le parecía. Celías con camiseta número 10. Celías nuevamente. Ahora con el jugador Orlando Galo. Galo inmediatamente con el Bernardo Rubio. Y Rubio para otra. México. Es Juan Miguel Basulto. Basulto al frente. Ahora con Galo. Galo. Buena la recepción orientada. En el mismo movimiento. Se quito dos jugadores. Taquito de Iber. Para Gerson. Rimón. Herramientas total. Buena la jugada Coreza del Herediano. Estuvo cerca el tercero. El Tinto de Inseleo. Su comentario. Grupo Mutual. Y las Variantes también. Y el Mundo de Soluciones Sur. Correcto. Variante Sur Mundo de Soluciones Sur. Se va a retirar con el 28. Gerson Torres. Y con el 16. Darry Laraya. Son las Variantes Sur Mundo de Soluciones Sur. Ingresa con el número 5. Axel Quiroz. Y con el 34. Andy Rojas. Repito. La Variante Sur Mundo de Soluciones Sur. En la noticia Refrimundo. Andy Rojas a la cancha. Por Darry Laraya. Y Axel Quiroz. Al terreno de juego. Por el número 28. Gerson Torres. En el comentario. Grupo Mutual. Ahora con su crédito. Mutual Amiga. Bien llevada. Jugada por Herediano. Muy similar a la primera notación. El primer tigol del partido. El toque, toque, toque. Le está haciendo efecto. Y de buena manera. Al Team Florencia Charlie. La nueva tienda. Pioneer Bicycadex. In City. Mola la Juela. Todo para tu vida activa. Artículos deportivos. Y máquinas para hacer ejercicio en casa. Visítanos hoy. Y transforma tu rutina. Tienda Pioneer Bicycadex. Repuestos al Tremol y Cachima. Te trae la nueva línea de sensores y bobinas de incendido. Nuestro compromiso es entregar la tecnología de calidad marca Cachima. Para todos los productos tecnológicos. Con la más amplia gama. En sistema de incendido en general de Cachima. Solo un repuesto es el Tremol 2263. 33. El Baloguelista en España. Yendo para el frente con Zúñiga. Zúñiga encuentra Baloguelista en España. Una, dos veces. Y vienen para este Baja. Rigo Jiménez. Jiménez yendo para el frente. Apareció ahí Everardo Rubio. Reventando Baloguelista en España. La número 5. Más salario. Emergencia en América. Que es el Cuarta Vista. Marrientos. Abrazó y Cercola. Elíteres. Payoneer. La mejor forma de estudiar su carrera favorita. La Usa Marcos. La única líder en educación virtual. Matricula y llamando. Al 408726 de la Usa Marcos. En Clínica Estudio Visual. Te hacemos mirar las cosas de una forma distinta. Aprovecha nuestro estado incluido. Aro, lente y examen de la vista por solo. 8.990 colores. Visítanos en nuestras 15 sucursales en todo el país. Reserva el 22214181. Somos Clínica Estudio Visual. Su opción clara. Para una buena vista. Andy Roca es el cútero. Va con el JJ. Revesla. Seminión Cairo. Calle con la banda derecha. El camiseta número 94. Engancha. Ahora con borda interna. Perfil derecho. Va con Deiber. Deiber para Elías. Elías levanta la mirada. El cambio de juego para Rubio. Rubio. Calle con la banda izquierda. Con Axel Quiroz. Quiroz encuentra que el Calle con la banda izquierda. Vuelve con Elías. Aguilar. Aguilar. Va por el sector de la punta izquierda. Carril rápido. Montar una motocicleta. Suzuki. Legado que se siente. Couch. Se levanta más centro. El córter defensivo del Santos. Tiro destina a Pecha. Couch para el Ereciano. Detrás de cada mujer determinada. Hay una llamita interna que le exige su verdadero nivel. Y Grupo Mutual está ahí para encontrar su crecimiento. Que tu negocio prospere con el Crédito Mutual. Amiga. Aprobado en solo 5 días sin necesidad de fiador. Solicitarlo ya en crédito. Grupo Mutual punto fi punto seguire. O al WhatsApp. 24, 37, 10, 0, 8. El cobro de tiro de esquina punta izquierda. Ardelía levanta el centro. Uno o dos veces el equipo caribeño. Tirando pelota al frente. Cerca de los 26 minutos del tiempo de pintura blanco. El marcador Almacen Mauro. Dice Herediano. Tiene dos santos de guapeles. Tiene cero en el medio campo. Es una falta. Falta monje sobre el jugador Raymond Salas. Tiro libre. Buscar menos mal. Vamos para el equipo santista. Banco La Fise. Presenta Rey Ruiz. El Vizcrespo. Juntos con la orquesta filarmónica. 11 de mayo. Estadio Nacional. Se convertirá en la pisa de baile más grande de Centroamérica. Adquiere tus entradas en OneTicketCR.com. Aprovecha el 20% de descuento. Con tarjeta Vientes. La Fise. Te lo trae Pisa. Disfruta el clásico español entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Este domingo 21. Incluido en tu plan Tigo con Vix Preview. Y apoya a tu equipo favorito. Estés donde estés. Llama ya al 800-800-8446. Y disfruta de este clásico español. Tigo donde fina el fútbol. El balón eléctrico de Bayern. El parrere te va que es el jota-jota. En la barrera abajo. Perían falta el refinal de Interventa K. Ahora suñiga el rebote. Herramientas total. Pirna derecha. Viene el guardameta Alexandre Lescano. Con la parada. Juventus cuando toca toca. Venga Alexandre Lescano. En esa parada Juventus. Se salvó ahora el herediano. Señor Leo Sandí. Comentario Grupo Mutual. Comentario Grupo Mutual. Ahora con su crédito. Mutual. Amiga. Él ha sido la más clara que ha tenido la escuadra del Santos de Guapiles. En ese remate. Herramientas total. De Cristian Zúñiga. De pierna derecha. Que tapó de muy buena manera. En la parada de Juventus. El portero Alexandre Lescano. Es poco lo que se puede comentar del Santos en ataque. Es muy poco. Herediano después del tigol. De Basulto. Ha metido el partido en una congeladora. No puedo decir que lo ha dejado de intentar el Santos. Pero es que está muy bien plantado el herediano. En defensa. Bien Basulto. Bien Rubio. Bien también Farrón. En ese sector derecho. Ahora meten a Hanks El Quirós. Prácticamente. Que esa línea defensiva está impenetrable esta noche. Charly. Ay, 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 ay. Mi amigo. Gracias Costa Rica por tenernos. Monje. Celebramos 50 años. Con las últimas 48 horas de promoción exclusiva. A precio de Black Friday. De más de 100 mil artículos. Corre mañana temprano la monje más cercana. Antes de que se acaben. Monje. 50 años cumpliendo. Los sueños en familia. Por eso yo, Monje. Monje. Le tengo bien. El callejón de la banda derecha. Son soluciones de ahorro, crédito e inversión para personas y también empresas. Pero más rápido. Sin tanto trámite. Con mejor servicio. Con atención en todo el país. En Mucab somos menos banco. Más voz. Conocenos. triple todoín. www.mucab.tip.tip.tip.tip.g y en. en el callejón de la banda izquierda, intenta ya, el jugador, Axel Quiroz, Quiroz con Elías, Elías vuelve otra vez para Axel, Axel encuentra, retoma, balón, y tiene Pajoner, busca el paso, usa Marcos Líder, en la ocasión, reto al Axel, ahí levanta la mirada, la brújula, al cirrículo central, donde está Juan Miguel, Basulto, el mexicano, Basulto, ahora va con Fernan, Fire on, Fire on, el paso, filtrada para Deiner, Vega, Vega, va con Tutti, Roca, Roca, sale el callejón de la banda izquierda, la número 5 afuera, y servicio lateral, trae el servicio, hermanos, para el equipo, Santos de Copilé, como no, nuevo perfil, Vega, estructural de metalco, de fácil instalación, ideal para interiores y exteriores, totalmente pintable, la solución perfecta para su obra, y dale adiós a la soldadura y a tornillo de manera rápida, dele paso, a una construcción inteligente, Richie, el balón que le está en pañen, era hora para el JJ, Rayo, caí, no le pegó... ¡Ven el jugador de Ruiz, que buscó al arco, bien, el guardamete barrientos! Parada, Juventus, cuando toca, toca, tiro de esquina... ¡Para el herediano! Tiro de esquina, pisa, cat carnitas... Yo evito buscar mis síntomas en internet, gracias a la terna de medicina de emergencias médicas, siempre tengo un médico a mi lado, ingresando a emergencias médicas.com emergencias médicas, un médico a tu lado. El tiro de esquina, ahora intentaba y buscaba llevar a Arnold Rubio, el remate, reventas total, va totalmente desviado, saca de portería, para el equipo caribeño, Madrid, Madrid, tiempo marcador, que pasa en el fello mesa. 45 minutos de juego, en cualquier momento harán lo que es el tiempo, reposición, es el tiempo, pintura blanco, el marcador, Almacén Mauro, 3 por 1. Eso sí, Richie, mucha patada, mucha polémica, un gol, sí o no para arrancarlo, sin embargo, 3 por 1 en el marcador, con usted la información por Teletica Radio, Ricardo Cordero. Siempre con usted en la 91.5 de Teletica Radio, gracias David, ahí con la noticia, Refrimundo, con Refrimundo y Kultec, todos con aire acondicionado, David Vega, que ahí buscaba ahora Armando Ruiz, le pegó con la bota de Ule, la número 5 más por fuera, saca de portería para el equipo. ¡Caribeño! Desde 1946, Almacén Mauro le ofrece innovación y calidad de materiales eléctricos. Estamos en San José, Centro de la Uruca, Florencia de San Carlos, Almacén Mauro. Es iluminación, centro de carga, cables y todo para proyectos eléctricos. Nuestro equipo de asesores comerciales expertos le atenderán a Almacén Mauro. 25, 4, 9, 6, 5, doble 0. El balón élite de Pioneer, en 32 minutos del tiempo de Pintura Blanco, quería buscar con Cristian Zúñiga, bien basulto para Artebaca, pierna derecha, y ahora el cambio de juego. Intenta y mira por dónde, en dos tiempos el balón élite de Pioneer. Ahí está la semana, el equipo Santista con Ray Monzalas. Sí, señor Sandoval, lo llamé con la mente, señor. Sí, señor, atención, atención que viene penal para escorpiones, viene penal para escorpiones, lo escuchamos. Gol de escorpiones, gol de escorpiones, gol de escorpiones, gol de escorpiones. Gol, Goyo, solo Moreno y Kiren, ¿quién lo hizo? Erick Rojas al 34, desde el punto penal, y pone el primero del juego. Y Pacayas Rivas, anda, sacala del fondo. Uno por cero, lo gana escorpiones de visita, contra el equipo de marineros, sexto en el partido de ida, cuarto de final, liga de ascenso, pantalla de 3 de más, y acá en Teletica Radio, 91.5, regresa Calitos Álvarez. En Teletica Radio, la batería LTH ahora te brinda asistencia en carretera, 24-7 con auxilio para cambio de llanta, crudo, revolte, suministro de combustible, cerrajería y orientación legal en caso de un accidente. Ese es un beneficio exclusivo de super batería. Encontra LTH, LTH, Hightech, LTH, AGM, en los 46 centros de servicio de super baterías en todo el país. Si de remodelación no se trata, utiliza el mortero de acabado MD, 4.50 Kermil de Sur, ahora en promoción, úselo para muros, tapias, fachadas, paredes, mortero, 4.50 Kermil, un producto más del mundo de soluciones, Sur. Son 34 minutos en el tiempo, repito, Nalanco. Señor Sandoval, nada más. Con lo que se presenta de momento acá, con lo que se presentó en el Rafael Bolaños, y con lo que se presentó, o lo que se, sí, lo que se presentó ya con el equipo del PFC. De momento el PFC es el ganador de la fecha en la parte baja. Señor Sandoval, Pacheco, lo comentaba fuera de micrófonos con el señor Leo Sandicris. Sí, 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 por mucho Richie, por mucho. La gran victoria del equipo de Punta Arenas FC lo deja entonces con una ventaja en este momento de cuatro puntos, o bueno, de seis con respecto a Grecia. El puerto llega a 34 puntos, lo deja con tres de ventaja sobre el Santos de Guápiles y a la espera de lo que pase con Pérez Celedón. De momento, perdiendo el último y el penúltimo, pero el antepenúltimo sí está ganando y entonces eso saca diferencia en la parte baja de la clasificación. En el dato claro, Camila, sea claro, Charles. Sí, no, le agarra el diacalzado sin fuerza, con ganas de lo cerrado, en defilizado y contento, sonríe, te pongo, le 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 pongo. ¡GOOOOOOOL! ¡DE SCORPIONES! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOYO! ¡Soy lo bueno! ¿Y quién? ¿Quién lo hizo? Greivin Fonseca al 37 y pone el segundo del juego 2 por 0 en cuestión de 4 minutos el equipo de escorpionas ha encontrado portería rival, lo gana 2 por 0 frente a marineros en el estadio Carlos Uralde Álvarez el buen equipo de escorpiones con Greivin Fonseca marcándolo de esta manera 2 por 0 Ricardo Cordero en Teletica Radio hay variantes variantes en el equipo herediano las vamos a reportar las variantes del equipo rojo y amarillo las tenemos señor Sandin sí señor variantes en el Team Florence correcto variantes sur mundo de soluciones sur en la escuadra del herediano con el número 94 se va JJ Ruiz ingresa con el número 20 Joshua Perra Joshua Parra Joshua Canales perdón Joshua Canales se ingresa con el número 20 y también con el número 10 se va Elías Aguilar se termina el partido para el capitán de la escuadra al final hay algún número mágico o hay algún punto donde podamos saber un número mágico para salvarse en este momento no en este momento con la diferencia tan corta de 3 puntos le llegaríamos así a la última jornada del campeonato nacional al último partido claro entonces no hay en este momento una condición como tal porque es muy muy apretada como está la situación en este momento en la parte baja de la tabla de posiciones como se decía antes señor Sandoval este campeonato va Coyol Hebrado Coyol Comido señor Leo Sandy paso a paso el balón del Iterepa en el emparete baja en 38 minutos del tiempo de pintura el enco y el guarda busca posicionamiento con Enrico Jiménez Jiménez con Zúñiga Zúñiga encuentra domina una dos veces el balón ahora quiere buscar Yendrik ojo le quedó a Canales que corrió Canales pierna derecha le pegó ¡Golerediano! ¡Golediano! ¡Goledian! ¡Goledian! Joshua Canales Jugaba con esa calle Con de la derecha La marca fue con Yendrik Yendrik en el movimiento Dija pasar balón eléctrico Yendrik estaba fuera Canales venía por dentro Montado en una motocicleta Suzuki legado que se siente Se metió, se fue Glorio de emergencia Américas Cuando vino Barrientos Tatoquecito abajo en medio de las piernas Donde duele y... En 39 minutos del tiempo De pintura blanca Marcador Almazen Mauro dice Herediano 3-3 El santo de Guapiles tiene cero El tercero para asegurar Partido y compromiso por aquello Como lo vio el de Canales Señor Leos Han dicho comentario Grupo Mutual En 39 Inca Rubio Siempre con usted Señor Ricardo Cordero Que gran gol del Herediano Que gran gol del Herediano Porque en la jugada En la jugada coreza Hay que darle el punto meritorio A Fernan Farron Que se fue hasta la línea Intentando presionar al jugador Del santo de Guapiles Y en el comentario Grupo Mutual Ahora con su crédito Mutual amiga Lo que decíamos ahora Que tanto va a aguantar Ferron El ida y vuelta En este segundo tiempo Se sostuvo más Supo en que momento Adelantar línea Fue para recuperar el balón Todos se van con el movimiento De Yendrik Ruiz Con el número 7 Se olvidaron que Canales Entraba desde atrás Aprovecha para robar espalda Y su toque sutil Entre las piernas Del portero Alejandro Barrientos Es goleada Es una noche de terror Para el santo de Guapiles El herediano Está goleando Y gustando Y además de eso Ganando En el Eval Rodríguez En el comentario Grupo Mutual Ahora con su crédito Mutual amiga Terminó Terminó el juego En el fello Mesa 3 por 1 Leo Sandi Ricardo Cordero Ganó Cartaginés Desde el año pasado No metía 3 Cartaginés 3 por 1 Ricardo Cordero En Teletica Radio Siempre con usted La noticia entonces La noticia Refrimundo Con culte Aquí Refrimundo Todos con aire Acondicionado Son 41 Charlie 3-0 Está ganando El Team Florencia Cansado De los excesivos calores Es el momento De dejar de sudar Refrimundo Tiene aire para todos En contra de la frescura Y el confort Por un precio nunca Antes visto Equipo de aire Acondicionado Convencional 12.000 BTU A tan solo 135.000 Iba incluido Hay un culte Para todos Te traemos Lo nuevo de Pizza Hut Nuevos Miggles Es masa crujiente Rellena de tus sabores favoritos Acompañado de salsa Para dipear Pollo, barbicu, jamón Supremo y brasileño Están buenísimos Solo en Pizza Hut Descubre la nueva tienda Pioneer Bicycadex En City Mall A la Juila Visítanos hoy Transforma tu rutina Pioneer Bicycadex Pasate telecable Con Teletico Disfrutada en casa Del mejor internet 300 megabytes Simétrico por 28.000 colones Velocidad y estabilidad Garantizados Pasate el 48 40 doble cero Hay una falta Falta Monque Por el que monque Le tengo fe Cobro de tiro libre Buscadme la manco Más bocera Para el herediano Pintaron de amarillo Aquí en de metalco Señor Leo Correcto Empujón sobre Orlando Galo Cuando se escapa En medio dos hombres Armando Ruiz Estira el brazo Y el número 20 Se lleva la tarjeta amarilla Metalco La confianza que nos une Es la segunda En la escuadra Del Santos de Guapiles La segunda que muestra Que no le ruina La escuadra Santista Richi Gracias señor Leo Sandi En 43 minutos Frinta al balón Que le tiene Para llenar Canales Para pegarle con derecha Díver Para pegarle con su Rueda Pinta bien Pinta bonita Para el herediano Canales Se les pegó Ay mamita Ay mamita Ay mamita Canales Que golazo Herediano Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con él Tigo 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 Luz de canales desde el tiro libre, mira de la media luna, pum, dispara en fuego, pinta derecha encima de la barrera del guardabeta, barriendo, una raya, ja, 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 y a la red de nuevo la eliterespaioner, en 43 minutos del tiempo de pintura blanco, tipo, lazo espectacular de canales, en 43 el huracán rojo amarillo, el team florence tiene 4, el santos tiene 0, como lo vio señor Leo Sandy, el golazo de canales, su comentario, grupo mutual en teletica radio, comentario grupo mutual ahora con su crédito mutual amiga, lo vimos con su límite que ha sido visual de una manera distinta de ver las cosas, es un golazo, es poco que describir, es una parábola perfecta, lo que dibuja Joshua Canales, con su pierna derecha, cuando le pega a los rosas con el borde interno del balón, lo hace pasar por encima de la barrera, y todavía más espectacular es que Alejandro Barrientos hace la estatuas, se queda observando, y todavía, ustedes suman un punto más al golazo de la fecha, porque el balón pega en el horizontal, va abajo y vuelve a subir, es espectacular, es un gol para romper, quebrar la confianza del Santos de Guapiles y canales, que tiene menos de 10 minutos del tiempo de pintura blanco, de estar en el terreno de juego, ha hecho dos goles, el cuarto es para que el partido, Richie, aquí se termine, que no haya mucha reposición, liquidado el negocio, Joshua Canales, doblete para el día de hoy, para el número 20, muy buen gol, aumenta el grupo Gustavo, ahora con su crédito, mutua la viga, Charlie. ¡Como no! Repuestos el trébol y Cachimba, se trae la nueva línea de ascensores, y bobinas de encendido, nuestro compromiso es entregar tecnología, calidad, marca Cachimba, el repuesto los el trébol, 226-33-33, la mejor formación de su carrera favorita, la Usa Marcos, la única líder en educación virtual, matricula y llamando al 40-00-87-26 de la Usa Marcos, en Clínica Estudio Visual, te hacemos mirar las cosas de una forma distinta, aprovechar nuestro tratado, incluido arvalente y examen de la vista para solo 8.990 colores, visitanos, somos Clínica Estudio Visual, su opción fácil para una buena vista, detrás de cada mujer determinada, hay una llamita interna que le exige subir el nivel, y Grupo Mutual está ahí para impulsar su crecimiento, hace que tu negocio prospere, con el crédito Mutual Amiga aprobado en solo 5 días, sin necesidad de fiador, solicitarlo ya en crédito, Grupo Mutual.fi.seguir en Whatsapp, 2437-108. El Baloguelita de Spajner ahí a las nudos del guardameta, les gano, 3 minutos más, vamos a jugar, acá en el Eval Rodríguez Aguilar, el herediano que en el quinto buscaban con Yendrik, Yendrik que no llega a la cita con la élite de Spajner, llega el guardameta Barrientos, tiró pelota afuera, ahí servicio, el estén al servicio, hermanos repuestos, el trébol para el herediano. Pasate a Telecable con Teleticos, tenemos para vos todo el entretenimiento, el mejor precio, 150 MB más TV digital por solo 33.990 colones, pasate ya al 4080, 40 doble cero, motocicleta Suzuki legado que se siente bien, Suzuki Central Marine en la Bruca, 200 oeste del Kosevi, motocicleta Suzuki, respaldo en repuestos para todas nuestras marcas, que te muevan, Millones Blanco que te trae 10 premios de 1 millón de colones, participa por cada galón de Durex, con el garántico recibo poliuretano blanco, registrando tu factura en Millones Blanco.com, corre antes de que te llueva, para que te lluevan Millones Blanco. Siente el color, siente la protección, el balón eléctrico de Payoneer, el balón eléctrico de Payoneer, intentaba ahí el equipo del santo de Guapiles, al guardameta, Alexandre, les gana dejándose el balón eléctrico de Payoneer, tenemos 47, se va a terminar este negocio socio, The Businessman, el guardameta les gana, a pegarle al balón eléctrico de Payoneer, Ococón está, es buena para el herediano, hacía movimiento de Iberbega, ya que si lo veían, se iba a ir solito en el callejón de la derecha, la número 5 va afuera, cuando en estos momentos, Keylor Herrera, suena, sin bato, levanta las manos, dice, Keylor, el balón eléctrico de Payoneer, porque que le va al Rodríguez Aguilar, no se juega más, final, final, finalizando, los noventa y tantos minutos de juego, que le va al Rodríguez Aguilar, el herediano golea, herediano 4, Sanzos 5, Piles 0, parte baja, señor Leo Sandiano 91, 5 de Teletica Radio, Teletica Radio, siempre con usted, muchas gracias don Ricardo Cordero, por ese extraordinario relato, ya estamos aquí en la parte baja, esperan los jugadores, se están saludando en este momento, los del Santos se reúnen en un círculo, caras largas, tristeza, en las caras del Santos, sí Richie, ahora ya viene Ricardo, nada más, sí, antes de que vengan los jugadores, entonces nada más comentarte, que la Liga Deportiva La Jolense, en la noticia, a nombre de Refrimundo, sale con, Leonel Moreira, Carlos Martínez, Alexis Gamboa, Jalen Mitchell, Manjecar James, Carlos Mora, Kevin Cabezas, Celso Borges, Johan Venegas, Jonathan Moya, y Joel Campbell, es la noticia Leo, la alineación de la Liga Deportiva La Jolense. Perfecto, muchas gracias señor García, hasta Pérez Celedón, ya vamos a ir con ustedes, vamos a intentar hablar aquí con, la gente del Santos de Guapiles, con Alejandro Barrientos, Alejandro, Alejandro, qué tal Alejandro, buenas noches, gracias por estar con nosotros, aquí en Telefica Radio, Alejandro, bueno, qué sucede el día de hoy, cuatro goles, el marcador es bastante grosero para ustedes, buenas noches. Bueno, no, tenemos que ver qué pasó, porque del partido a este, fue un gran cambio, la verdad, siento que no pueden seguir pasando estas cosas, como está la situación, no podemos dejar puntos. Eso, muchas gracias, Alejandro Barrientos, gracias, por los minutos, aquí viene Alan Cruz, Alan, qué tal, buenas noches, nada más, anotación hoy, otra vez se ve bien el herediano en cancha. Bueno, sí, gracias a Dios, tres puntos, lo necesitábamos, creo que tenemos una racha y una seguida de perder, pero bueno, gracias a Dios, hoy venimos aquí, y el equipo, de nuevo, creo que abrió confianza. Alan, sostienen el liderato, que es lo más importante para ustedes. Sí, era importante, tenemos que ganar donde, donde ya que vayamos, pero bueno, sabemos que le dimos, mucha ventaja al equipo que nos acercaron, digamos, el segundo lugar, el tercer lugar, pero bueno, ahora, tenemos un punto de ventaja, seguimos de líderes, y bueno, creo que tenemos que, hacer el trabajo durante la semana, bien, para seguir de primero, ¿verdad? Alan, de ritmo de juego, ¿cómo se va sintiendo? Bueno, ya, gracias a Dios, tengo que, varias seguidas de partidos seguidos, ya, con más confianza, más ritmo, y bueno, creo que me veo mucho mejor. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Ahí estaba, Alan Cruz, vamos también a escuchar a, Cristian Zúñiga, que por aquí habla, el número 7, de la escuadra, de el, Santos de Guápiles, Cristian Zúñiga, ¿qué tal Cristian? Buenas noches, estamos en vivo para Teletica Radio, ¿qué sucede con ese Santos de Guápiles? Hoy, cuatro goles por cero. Bueno, primero que todo, buenas noches, dale la gloria, la honra siempre a papá Dios, excelente noche. Bueno, un partido que, que, verdad, felicidades a Herediano, vino a buscar su partido, vino a, a hacer su juego, nosotros tratamos de, de, de implementar, lo del partido pasado, que fue contundente, contra Liberia, hoy no se nos dio, hoy no encontramos un rival, este, hay que aceptarlo, fue, fue mucho mejor que, que nosotros, eh, concretó la que tenía, en el primer tiempo, creo que, un partido, que, fue un primer tiempo, que, que para ellos, digamos que sí, tuvieron la tenencia de pelota, pero, digamos, no fueron claras, salvo a, a ese, a ese centro de gol, pero en el segundo tiempo, incluso, el primer tiempo, finalizamos con, 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 con alguna llegada, bueno, ya el segundo tiempo, hicimos algunos cambios, eh, tratamos de, 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 de hacer las cosas bien, pero bueno, eh, se nos vino, como se dice la avalancha. Muchas gracias, Cris, nos oye, ahí estaba, precisamente, el número 7, de la escuadra, del Santos de Guápiles, vamos a ver si, de casualidad, si podemos hablar con, Fernan Farrón, que, está atendiendo a aficionados, vamos a ver si, Fernan, vamos aquí, para hablar con, Farrón, Farrón, que tal, buenas noches, nada más, una opinión rápida del partido, bueno, listo, ahí estaba, Fernan Farrón, dice que no lo dejan, vamos a buscar también, por aquí está, Joshua Canales, el, hombre de, los dos, golazos, de, dos de ellos, antes de aquí, Orlando Galo, que tal Orlando, buenas noches, bienvenido a Teletica Radio, victoria contundente, el día de hoy aquí en Guápiles, para sostenerle grato, y aún más, para agarrar confianza, para ustedes, luego de esa seguidilla, de derrotas que tuvieron, buenas noches, Orlando, sí, buenas noches, primero que todo, bueno, sabíamos lo que estamos jugándonos, un partido sumamente complicado, contra un Santos de Guápiles, que, que está, en una zona muy difícil, para ellos, sabemos la, la calidad grupal, que tienen ellos, el equipo, en la institución y todo, pero nosotros teníamos que ser contundentes, y estamos peleando el primer lugar, y estamos ahí en el primer lugar, entonces creo que teníamos que hacerlo, valer esa, 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 esa primera posición, ese esfuerzo que estamos haciendo día con día, entonces creo que es primordial, ese PS gane hoy. Orlando, ya usted no puede dejar más puntos, verdad, además de que, todo lo que sucede, con respecto al grato, pero han perdido un colchón de puntos, es importante. Bueno, en realidad, seguimos en el primer lugar, y nos hemos mantenido en el primer lugar, los puntos que hemos perdido, ya quedaron atrás, lo importante es que siempre, el nombre del club, pero ya no se ve en el primer lugar, y seguimos, y estamos siendo contundentes hoy, con cuatro notuaciones, y creo que eso fue lo primordial. Claro, Orlando, lo que viene es todavía complicado, verdad, ustedes tienen un calendario difícil, y todavía se aprieta más, ahora estaremos jugando domingo, miércoles, domingo prácticamente. Sí, en realidad, bueno, como lo decís, igualmente veníamos jugando domingo, miércoles, eran torneos de alta calidad, de alta intensidad internacionalmente, entonces creo que igualmente, todos los equipos que estamos peleando, en la tabla general, tenemos partidos sumamente complicados, visitas, jugamos en localías igualmente complicadas, entonces creo que, que todos somos conscientes, de lo que nos estamos jugando, nosotros como grupo, y los demás equipos igualmente. Muchas gracias, Orlando. Gracias, ahí está Orlando Galo, vamos a escuchar, aquí rápidamente, los ocho canales. Vamos a seguir así, personalmente, como asumís, los goles, entraste del banquillo, dos goles, rápido, el otro es un golazo también, contándoles un poquito del tiro libre. Personalmente muy feliz, porque traía esa espina, de que en torneo nacional, no se me había dado todavía el gol, pero bueno, gracias a Dios entré, y hice las cosas bien, y Dios me premió con dos goles. Y el tiro libre, estaba de Ibervega, habían algunos otros compañeros también, lo pediste, tenías confianza ya por el gol, ¿cómo fue ese momento? Bueno, tenía confianza, y desde la banca me, me gritaron que lo hiciera yo, entonces, seguí las órdenes del profe. Pero bien pegado, ¿verdad? Hoy la pegaste extraordinario, Joshua. Ah, sí, ya hace rato no me quedaba un tiro libre, y bueno, me quedó y la metí. ¿Sualmente cuántos tiros libres, usted practica, luego de los entrenamientos? Bueno, casi siempre que hacemos fútbol, me quedo, antes de empezar el fútbol, me quedo unos tirillos ahí, a la portería, pero, bueno, yo creo que es un fuerte, desde que era un carajillo, y gracias a Dios, se me dio ahí también. Seguí en el cartaginés ahora, Joshua, ¿cómo analizar, y qué podemos esperar, de la diana, ante el cartaginés, y cómo es el cierre del torneo también? Ya sabemos que todos los equipos, en esta vuelta, nos van a jugar bien, que todos los equipos, nos van a querer ganar, entonces, estamos enfocados, en hacer las cosas de la mejor manera, y seguir del primer lugar. Mantienen el liderato, justamente eso, ¿qué tan importante, y cómo lo toman, en el Camerino Florese? Obviamente, es muy importante, en este torneo, quedar en primer lugar, y bueno, en el Camerino, estamos felices por ello. Listo, ahí estaba, muchas gracias, Joshua Canales, por aquí también anda, John Jairo Ruiz, que lo pasaremos, a escuchar a JJ, camisa número 94, aquí entiende algunos, aficionados florenses, que le piden, atención para las fotos, aquí va con una niña, y ahora sí, aquí viene, John Jairo Ruiz, que ya se lo, van a llevar al Camerino, nada más aquí, para hablar, un momento con él, John Jairo, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros, aquí en Teletica Radio, John Jairo, bueno, el partido, un gano importante, bueno, cuatro goles por cero, luego lo que había sido, esa, seguidilla de derrotas, que habían tenido, buenas noches. Buenas noches, sí, sí, creo que era importante,